la fase del examen de los testigos. Llame, por favor, al señor Rajoy, don Mariano Rajoy. Señoría, si me permite, si va aquí, la acusación popular. Creo que procedía ahora la declaración del señor Montoro. Ah, se ha cambiado. Sí, vamos a ver. Ya sabe que la ley de enjuiciamiento criminal, concretamente en el artículo 701, en el último apartado, a la hora de fijar el orden de la práctica de la prueba, permite que el presidente pueda alterar este orden a instancia de parte o a un oficio, cuando así lo considere conveniente para el crecimiento de los hechos. Supongo que no habrá ningún inconveniente por su parte. No, no, ninguno. Simplemente era por saberlo, nada más. No lo sabía. Simplemente era por eso. Gracias. Pase por aquí, por favor. Siéntese. Vamos a ver. Tengo que preguntarle por su nombre, por sus apellidos, la edad, el estado y profesión. Mariano Rajoy Bray, 63 años, registrador de la propiedad, casado. ¿Usted conoce a los acusados? No personalmente, pero los conozco a todos. ¿Tiene alguna relación de parentesco, de consanguinidad, de amistad, de enemistad con alguno de ellos? Ninguna. ¿Ha estado usted alguna vez procesado? ¿Procesado? Sí. No. Estupendo. Bueno, pues conteste. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Conteste, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular la acusación popular, que es quien le ha propuesto como testigo. Con la vela del excedentísimo, señor presidente. Buenas tardes, señor Rajoy. Buenas tardes. ¿En qué fechas fue usted presidente del Gobierno? Yo juré el cargo de presidente del Gobierno el 21 de diciembre del año 2011 y cese el 1 de junio del año 2018. Bien, mire, le voy a preguntar en relación con hechos anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre. Usted tiene constancia de un llamado comité restringido en el que participaban un representante del Partido Popular, otro del Partido Socialista y otro de la Generalidad entre los años 2014 a finales 2015. ¿Un comité? Llamado comité restringido. No conozco ningún comité restringido o ningún comité que se llamara así. Si quiere usted decir que podía haber conversaciones, pues seguro que las ha habido, como siempre sucede en política. Pero comité restringido no lo conozco. Mire, en aquella época el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y así nos lo ha explicado en sus diferentes declaraciones, manifestó que se había constituido un comité restringido que tenía como principal función, y hoy nos lo ha recordado, el mantener conversaciones entre la Generalidad y los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con respecto a la situación planteada por la Generalidad de llevar a cabo un referéndum. ¿Le consta a usted este comité y quién formaba parte de él? Sí, pero lo que no me consta es que se llamara comité restringido. Supongo que ha sido una expresión que ha utilizado el señor Mas como podía utilizar cualquier otra. Pero es evidente que conversaciones entre miembros de la Generalidad y los distintos partidos políticos, pues ha habido siempre en la historia. Yo mismo me he entrevistado siendo presidente del Gobierno, ya digo, siendo, por tanto, desde diciembre del año 2011, en seis oportunidades, y luego también lo hice con el señor Puigdemont. Y también otros miembros de mi Gobierno no lo han hecho con miembros de la Generalidad. Las conversaciones entre partidos es algo absolutamente usual en política. El problema es en qué se plasman o a qué se llega en esas conversaciones. Y sobre el referéndum, pues realmente nunca hubo nada de qué hablar, porque desde que tuve la primera reunión con el señor Mas, siendo yo presidente del Gobierno, ya dejé con meridiana claridad patente que en ningún caso el presidente del Gobierno de España iba asaltándose la Constitución a liquidar la soberanía nacional. Por tanto, sobre eso no había absolutamente nada de qué hablar y por eso no ha habido ningún acuerdo, como por otra parte todo el mundo conoce muy bien. ¿Usted recuerda si de ese comité surgió la petición por parte de la Generalidad de llevar a cabo un referéndum y que en caso de que no fuese autorizado, como se denominaba un referéndum pactado, se iba a tener que llevar a cabo por otras vías? En absoluto. Eso es absolutamente falso. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para asaltarme la ley. Por tanto, no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum. Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Tiene que ir usted a las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución, pero no basta con el voto de las Cortes Generales, sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión. Porque la Constitución española, cuando se aprobó en 1978, dijo que había una parte sustancial de la misma, entre otras, la soberanía nacional que solo podía ser modificada por el pueblo español. Es el pueblo español el que decide lo que es España y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni mucho menos un comité restringido o no restringido. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bien, y a pesar de todo ello, ¿se convocó ese referéndum? Bueno, yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. ¿En qué fecha tuvo conocimiento el Gobierno que usted presidía a través de la información que llegase de los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil y CNI, de que se estaba gestando un proceso para llevar a cabo la ruptura de la Unidad Nacional mediante la declaración de independencia de Cataluña, mediante una organización creada desde la propia Generalidad? Bueno, realmente no hacían falta los informes a que usted hace referencia porque los propios responsables de la Generalitat vieron a conocer al conjunto de la opinión pública española en numerosas oportunidades. También lo hicieron algunos diputados o senadores, representantes de las circunscripciones electorales de Cataluña, que ellos iban a hacer el referéndum en términos y condiciones del referéndum. Tanto, sí, yo sabía que efectivamente eso se iba a producir y, de hecho, a medida que se fueron tomando decisiones, tomé las decisiones que, como presidente del Gobierno, podía adoptar para que eso no tuviera lugar. A eso precisamente me iba a referir. Precisamente el Gobierno tomó una decisión importante, como usted recordará, porque no se consideraban suficientes los agentes que estaban allí, de Policía Nacional y de Guardia Civil, o porque tenían información de que los Mossos, a través de dirección política, no iban a cumplir con lo que era su mandato constitucional. Mira, ese contingente al que usted ha dado las decisiones, pues tenía que hablar con los grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo y a un consenso de suerte que el artículo 155 se pudiera aplicar con el mayor apoyo posible. Pues yo tenía que hablar también y explicar las decisiones que se podían tomar a otras personas. Me ocupaba de los temas de la hacienda y tenía que pensar y ocuparme y tomar la decisión más importante, que era la puesta en marcha del artículo 155. El resto de mis colaboradores fundamentalmente contaban y creo que la decisión de que policías y guardias civiles estuviesen en Cataluña en aquel momento, que fue oportunamente comunicada a la Generalitat, era una buena decisión. Pero teniendo en cuenta que el cuerpo de los Mossos de Escuadra tiene despliegue en todo el territorio de Cataluña y tiene competencias plenas en materia de seguridad, la pregunta que yo le hago es por qué había que mandar 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en esta operación. Pues porque supongo que los operativos entendieron que era necesario en una circunstancia como la que se estaba produciendo en Cataluña que allí estuviera la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Podríamos entender que era una situación excepcional? Sí, era una situación excepcional como lo demuestra el hecho de que al final tuvimos que tomar una decisión excepcional, que es por primera vez en la historia de España poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Ante los hechos ocurridos el 20-21 de septiembre, que no sé si usted recuerda, en el entorno de unas diligencias de registro ante la Consejería de Presidencia y Consejería de Hacienda, se produjeron una serie de hechos y en otros registros. ¿Usted calificaría esto como esa situación excepcional a la que se ha referido? Si lo calificaría como situación… Una situación realmente excepcional, como para tener que enviar a 6.000 hombres. Bueno, yo creo que es excepcional, efectivamente, que se concentren, en fin, no sé cuántas personas, pero desde luego miles de personas, pues ante la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, donde unos funcionarios lo que estaban era cumpliendo decisiones autorizadas y ordenadas, más que autorizadas, ordenadas por los jueces. Me parece también excepcional que ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se celebre una manifestación donde participan más de 20.000 personas y una altísima autoridad de Cataluña, pues con un megáfono, en fin, haga allí planteamientos que no me figuro que le pueda parecer normal a nadie que se haga en delante de este Tribunal Supremo. Pero tampoco me parece normal las situaciones de acoso a guardias civiles, a policía, alcaldes que tenían sus planteamientos distintos a los de las autoridades de Cataluña y que estaban defendiendo sus posiciones, que es lo mismo que defender la ley. Sin duda alguna, era una situación excepcional y, como era excepcional, pues al final nos vimos obligados a aplicar el artículo 155 de la Constitución, repito, por primera vez en la historia. Y ante esa situación excepcional que usted nos ha relatado, se planteó el Gobierno que usted presidía la aplicación del mecanismo excepcional del artículo 116 de estados de alarma, excepción y sitio, y es obvio que no lo aplicaron. ¿Por qué razón? Pues por una razón perfectamente entendible, porque nosotros pensábamos que el artículo 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban y, además, era más justo, porque los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar y, de hecho, afectan a derechos individuales de las personas. Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera. Se trataba simplemente de cesar a un Gobierno, pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones. Por tanto, era un problema de respetar derechos individuales de las personas y entre los derechos individuales de las personas. Y cambiar un Gobierno, pues yo preferí tomar la decisión que tomé. ¿Tuvo su conocimiento, y en su caso como presidente y el resto de miembros del Gobierno, la información sobre los actos de violencia que se estaban produciendo en Cataluña a raíz de los distintos registros a los que me he referido y especialmente el 1 de octubre? ¿Que si tuvimos conocimiento? ¿Tuvo su conocimiento de actos de violencia? ¿Le concreto un poco más contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Le concreto un poco más contra Policía Nacional y Guardia Civil? Sí. Tuvimos conocimiento de esos actos que, entre otras cosas, recogían profusamente los medios de comunicación y, sin duda alguna, pues eso fueron una de las razones que daban lugar a que, como le he dicho antes, estuviéramos en una situación de excepcionalidad que, al final, junto con otros factores, nos aconsejaron poner en marcha el procedimiento que la Constitución establece en su artículo 155. ¿Usted diría que, si no se hubieran tomado esas medidas excepcionales a las que usted se ha referido, tanto desde el punto de vista de la garantía constitucional, como es el artículo 155, como las medidas de refuerzo policial, ¿considera que la situación hubiera terminado con una evidente ruptura de la unidad nacional y el quebranto del ordenamiento constitucional? Mire, yo lo que considero es que ningún presidente del Gobierno de ningún país, y en este caso de una democracia avanzada como es España, puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de ese propio país, que es lo que ocurrió en pleno, que desde el punto de vista democrático fue realmente lamentable y que quedará en nuestra reciente historia de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se violaron los derechos de los diputados de la oposición, y además, lisa y llanamente, se liquidó la legalidad vigente en ese momento, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se instituyó por una ley que se llamaba la Ley de Transitoriedad Jurídica. Como usted comprenderá, ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Letrado. El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta. Con la venia de la sala. Usted ya ha dicho que el cauce del diálogo era en el ámbito de la Constitución y que fuera de la misma era imposible llevar a cabo cualquier pretensión de diálogo sobre la celebración de un referéndum declarado inconstitucional. ¿Es así que ratifica esta opinión? Por supuesto, pero es que realmente a veces resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del Gobierno de cómo se liquida la Constitución del país de la que esa persona es presidente del Gobierno. Es decir, yo en ningún caso, vamos, admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional. Y además, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, con meridiana claridad, por escrito, verbalmente y en declaraciones públicas, invité entonces al señor Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender sus posiciones, porque eran las Cortes las que tenían que tomar la decisión sobre eso y luego, como señalé antes también, era preciso también el refrendo del conjunto del conjunto del pueblo español. Muy bien. En numerosas ocasiones usted o en varias ocasiones había hablado con el señor Puigdemont en relación con este problema y varias cartas de comunicación entre ustedes en la que usted pone de relieve que el cauce es el derecho y a través del Congreso de los Diputados. ¿Recuerda estas conversaciones? Sí, sí. Tuve, como señalaba con anterioridad, seis conversaciones con el señor Más, aparte de otras telefónicas, y dos con el señor Puigdemont. Insisto, eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. Es decir, no se llamaban engaño. Eran plenamente conscientes porque la dejé clara desde el primer momento. El señor Puigdemont pudo venir al Senado a una conferencia de presidentes de comunidades autónomas y no quiso hacerlo. Y luego fue invitado a ir al Congreso de los Diputados y tampoco quiso. Es decir, en otras ocasiones en España, hace algunos años, hubo algunos presidentes de comunidades autónomas que fueron allí a plantear cuáles eran sus ideas y a defenderlas donde procedía. Lo que es evidente es que eran plenamente conscientes. No había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar de ninguna manera ese referéndum. Tengo ante mí una carta de usted, de 25 de mayo del 2017, dirigida al señor Puigdemont, en la que pone de manifiesto todo lo que ahora más o menos ha resumido. Ante una invitación de aquel a que tuviese en cuenta una moción de celebración del referéndum, usted le contesta en primer lugar que no se puede aceptar ninguna vulneración del presidente. Yo quiero intentar, señor fiscal, que sea el testigo el que dé respuesta a la pregunta sobre el contenido de la carta, mejor. Bien, pues volvemos al contenido de la carta. En la carta, usted le repite que en diferentes ocasiones le he invitado al Congreso de los Diputados para exponer su opinión. ¿Es así? Sí, sí, recuerdo perfectamente esa carta porque se producía después de que se me citara a mí, entre comillas, a hablar de los términos y de las condiciones del referéndum para que pudieran decidir lo que estimara oportuno y conveniente los ciudadanos de Cataluña. Y yo le invité, tras reiterarle cuál era mi posición, no hacía falta, él ya la conocía, que lo procedente era que en las Cortes Generales y ante los representantes de la soberanía nacional defendiera su posición y dijera lo que estimara oportuno y conveniente. Sí, en esa misma carta le recordaba la imposibilidad de tomar parte en una modificación de la Constitución, la celebración de un referéndum y la grave amenaza que ello suponía para la convivencia y el orden constitucional. Bueno, es normal. Piense lo que puede ocurrir en un país, en Alemania, que alguien pretenda, pues saltándose la ley, saltándose la Constitución, decidir lo que estime oportuno y conveniente y, sobre todo, romper la soberanía nacional y romper el derecho que tienen, hablo de España, todos los españoles a decidir sobre su país. Eso es la soberanía nacional que plasma nuestra Constitución. España es la que quieran los españoles y no una parte de los españoles. Con la venida de la sala, ¿se interesaría a través del 729.3 la aportación de esa carta en tanto en cuanto es un testimonio que influye sobre el valor de la declaración de un testigo? Si no, lo haríamos en prueba documental. Vamos a ver. Sobre el contenido de esa carta, usted ya ha preguntado, ¿verdad, señor fiscal? O sea, el testigo ha respondido. Sí, y no considera oportuno que la incorporemos. En la prueba documental lo intentamos y lo plantea usted y escuchamos a las defensas y, en función de lo que consideremos, se incorpora no al material probatorio. En cualquier caso, en la medida en que ha interrogado al señor Rajoy acerca del contenido de la carta, pues, de alguna forma, las manifestaciones hechas acerca de ese contenido pueden tenerse por efectuadas. De acuerdo. Dele, por favor, al... Dele ahí. En relación con esta carta, también, en otro de los párrafos, usted dice que la situación que se plantea y la posibilidad de celebración de ese referéndum suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional. ¿Eso también lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Eso, yo creo que ni siquiera es un juicio de valor. Creo que es un hecho objetivo. Si cada uno puede decir en su comunidad autónoma qué es lo que hace, si se separa de España o no lo hace, lo que estamos es liquidando nuestro orden constitucional, que tiene como uno de sus principios fundamentales, no sé si el fundamental, pero, desde luego, uno de los más importantes, la soberanía nacional, que es, bueno, pues, que España es lo que quiere que sea el conjunto de los españoles y no, como decía antes, una parte de ellos. ¿Recuerda que tras las aprobaciones o la aprobación de la ley 19 del referéndum y la ley 20 de transitoriedad existió por parte del Gobierno un requerimiento antes de la aplicación del 155, el 11 de octubre, el primero? Sí, sí. Recuerdo que hubo un requerimiento el 11 de octubre, después de un pleno que creo recordar que se celebró en el Parlamento de Cataluña, aunque no tengo la seguridad total, creo que fue el día 10 de octubre, y en ese requerimiento y al amparo de lo que establecía el artículo 155 de la Constitución, después de una declaración de independencia deliberadamente confusa, se le requirió al señor presidente de la Generalitat para que dijera si se había declarado la independencia o no. Si no había declarado la independencia, estábamos en una situación, y si la había declarado, se le decía que en el plazo de tres días tenía la obligación de revertir la situación, porque eso, evidentemente, era radicalmente contrario a lo que es España y a su Constitución. Por tanto, hubo un requerimiento, no contestó a ese requerimiento, volví a escribirle y a decirle que tenía, como ya le había señalado antes, un plazo de tres días para rectificar. Volvió a mandar una carta en la que no contestaba nada y, al final, pues, tuve que tomar la decisión de continuar con el procedimiento del artículo 155 y pedir autorización al Senado. Como dice usted, después del primer requerimiento del 11 de octubre, existió una carta que usted le remite al 16 de octubre, explicándole que tenía todavía tres días más para contestar al requerimiento que se le había formulado. Es decir, que antes del 19 de octubre debía formular una respuesta sobre ese requerimiento. ¿No contestó nada el señor Pustemón? Sí, mandó una carta en la que no contestaba el requerimiento. Hacía una serie de consideraciones que nada tenían que ver con el requerimiento que nosotros, al amparo del artículo 155, le habíamos dirigido. Bien. ¿Finalmente se aplicó el artículo 155 de la Constitución? Sí, porque en las dos oportunidades que fue requerido, pues, el señor Pustemón no consideró conveniente aceptar el requerimiento que le había planteado el Gobierno. Se consideraba que había un grave incumplimiento de las obligaciones formales de la comunidad y un grave daño para los intereses generales de España, que son los presupuestos de ese artículo. ¿Es así? Eso, efectivamente, es lo que dice el artículo 155 y eso es lo que pensó el Gobierno después de haber... Disculpe, con la ponencia de la sala. Agradecería que el Ministerio Fiscal hiciera preguntas sin que la del contenido... Sí, es suficiente. Si es posible, por favor, señor Fiscal, que en la pregunta no vaya a la respuesta. Le pregunta sobre los presupuestos y el señor testigo lo contestó. ¿Por qué se aplicó el artículo 155? ¿Por ese incumplimiento o por cuál fue el motivo? ¿Los graves intereses afectados? No, vamos a ver. ¿Por qué se aplicó el artículo 155? Este fue un debate importante que hubo en España en aquel momento y más después, ¿no? Sobre cuándo había que aplicar el artículo 155. Hemos escuchado todos los aquí presentes un sinfín de teorías. Hay quien decía que el artículo 155 había que haberlo aplicado antes, algunos una semana antes, otros dos semanas, otros cuando se produjeron los acontecimientos del 6 y el 7 de septiembre a que usted se refería. Otros decían que había que haber esperado un poco más, otros decían que no había que aplicarlo nunca, otros cambiaron de criterio en varias oportunidades y otros incluso hablaron una vez que ya se aplicó y explicaron entonces qué es lo que había que haber hecho. Es decir, sobre esto ha habido muchísimas opiniones para todos los gustos, lo cual es muy normal porque España es un país plural y todo el mundo tiene su opinión y tiene derecho a expresarla. El problema es que la decisión sobre la aplicación del artículo 155 correspondía, porque así lo dice la Constitución, al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, pues, se utilizó unos cuantos criterios. El primero, el más importante, era el respeto a la soberanía nacional y a la unidad nacional que, como decía antes, por ahí no íbamos a pasar de ninguna de las maneras. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley. Es algo muy importante porque lo que hay detrás de las pretensiones de algunos está la liquidación de la ley y es evidente que un país donde una ley no se cumple, pues, automáticamente, a partir de ahí, todo el mundo tiene derecho a que no se le aplique la ley y a que no se cumpla. Hay, en tercer lugar, porque creo que debe hacerlo el gobernante y comprendo que otras personas puedan opinar de forma diferente. Creo que hemos sido prudentes. Es decir, hemos hecho un gran esfuerzo. Ya se sabía desde hace mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto. Avisamos hasta la saciedad en plenos parlamentarios de que por ese camino no íbamos a ninguna parte. Fuimos muy prudentes. Creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que soy del… Pienso que un asunto de estas características, aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado, no hacía falta el apoyo de los demás, pero, sin embargo, trabajamos para hacerlo todos de manera conjunta e, incluso, pues, le dimos la posibilidad de rectificar a quienes habían tomado una decisión, en mi opinión, equivocada. Es decir, estos fueron todos los factores que, al final, me llevaron a tomar la decisión de plantearle al Senado la puesta en marcha ya del artículo 155 en su momento. Esos fueron los factores que yo utilicé. Creo que todo el mundo era consciente de cuál era nuestra posición. Creo que todo el mundo era consciente de que buscamos el máximo apoyo posible. El diálogo ese de que se habla, pero pasa, claro, dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de ponerle fecha o de discutir los términos de cómo se liquida la Constitución española y la soberanía nacional, pues, lisa y llanamente, no era posible o, por lo menos, no lo era para mí como presidente del Gobierno de España. ¿Estaba el Gobierno seriamente preocupado por el clima progresivo de violencia que se estaba viviendo en la comunidad después del 20 de septiembre? Pues, mire, yo, francamente, estaba seriamente preocupado. Es decir, porque no era una situación normal. He tenido algunas preocupaciones en mi etapa de presidente del Gobierno y en otras responsabilidades. Me preocupó mucho la crisis económica, pero, por supuesto que me preocupaba que una serie, un Gobierno autonómico elegido al amparo de nuestras leyes constitucionales, pues, pretendiera liquidar la Constitución y todo lo que estaba ocurriendo. Me preocupan los acosos a los que he hecho referencia en respuesta a una de las preguntas anteriores. Bueno, he hecho todo cuanto estaba en mis manos y, al final, pusimos en marcha, por primera vez en la historia, un artículo, el 155, bueno, que solo se prevé para situaciones límites. Por tanto, claro que estaba preocupado. Sí. Antes del día 1 de octubre y, especialmente desde el 20 de septiembre, mantuvieron conversaciones en las que advertían a los miembros del Gobierno del posible enfrentamiento que podría haber en caso de celebración del referéndum entre la ciudadanía y las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Yo, en las últimas fechas, ya era muy difícil hablar con el señor Puigdemont, pero hubo, sin duda, alguna gente que pudo haberlo hecho. De hecho, pues, yo recuerdo que en aquel momento había mucha gente que me llamaba a mí. Supongo que llamaría también a otras personas para ver si podía arreglarse esta situación. Y yo a todos les dije lo que llevaba diciendo los últimos años. Aquí se puede arreglar todo, pero lo único que no se puede arreglar es la liquidación de la ley y la liquidación de la Constitución española. Y conmigo, pues, no cuenten ustedes para esto. Pero era evidente que la situación se veía venir y que los acontecimientos que se produjeron, pues, no surgieron de ninguna parte. Se veían venir. Y eso lo sabían todos, porque no había que ser muy avispado para ser consciente de eso. Se previeron, por tanto, situaciones, o usted preveía situaciones de enfrentamiento a violencia el 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre, de lo que se trataba fundamentalmente, de acuerdo con las resoluciones judiciales, era de que se cumpliera la ley. Como recordaba antes, pues, se cumplió la ley, porque el día 4 de octubre la propia Junta Electoral dijo que no se había celebrado el referéndum. Y, realmente, pues, estaba el aparato informático, no se podían contar los votos, no se podían constituir las mesas, como ocurre en cualquier situación. Y, por tanto, yo tengo que decir que ahí lo que hicimos fue cumplir la ley. Enfrentamientos, pues, en una situación como esa, pues, es normal que se puedan producir enfrentamientos. Y, sobre todo, cuando hay voluntad en algunos casos concretos de que los haya. ¿Le consta que hubo reuniones entre representantes del Estado y de la comunidad autónoma del Ministerio del Interior en las juntas de seguridad, con representantes del Poder Autonómico? No estuve en los temas más de detalle, por importantes que fueran. Como le decía antes, me ocupaba fundamentalmente de la dirección política y luego eran mis colaboradores, fundamentalmente los ministros los que se ocupaban de los temas más de detalle. Por importantes que fueran, repito. ¿La declaración a usted le pareció simbólica de independencia o le parecía una ruptura del orden constitucional abierta con las leyes? Sí, sí, tranquilo. Un segundito, por favor. Sí, vamos a evitar pedirle al testigo que haga una valoración sobre un juicio de valor acerca de si sea simbólica, si no la simbólica. Preguntamos sobre los contenidos, sobre los manifiestos, sobre lo que consideren oportuno y luego el tribunal obtiene las conclusiones, las incerencias probatorias. Sin perjuicio, lo vuelvo a decir una vez más, que en el informe todo aquello que sea de interés se subraye y se enfatice tanto por parte de la acusación como por parte de la defensa. Sí. En definitiva, ustedes, cuando aplican este artículo, ven un grave riesgo para la integridad territorial, para el orden constitucional. Bueno, es evidente que no lo hubiéramos hecho si no fuera así. Fueron muchas las cosas que ocurrieron en Cataluña en ese momento y, como señalaba en respuesta a una pregunta anterior, intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos. Intentamos acordar con el mayor número de fuerzas políticas. Esta no es una decisión que pueda tomar una persona solitaria, sino que es bueno que vaya muy apoyado por una representación muy mayoritaria del pueblo español. Pero, claro, es evidente que cuando se produce una declaración de independencia política y se le pide al, en este caso, al presidente de la Generalitat que rectifique y se niegue a hacerlo, pues la decisión que tiene que tomar el Gobierno, en mi opinión, y por eso lo hice, es la que tomamos. Sí. ¿Y la jornada del 1 de octubre la vio desde el Palacio de la Moncloa? Sí. La jornada del 1 de octubre estuve en el Palacio de la Moncloa, lo cual es bastante razonable. Yo era entonces el presidente del Gobierno y los acontecimientos que allí se estaban produciendo, pues tenían importancia y me preocupaban, como le he dicho antes. ¿Le parecieron violentos los acontecimientos que contempló? Vamos a ver, señor fiscal. Pregúntele sobre los acontecimientos y extraigamos todos las conclusiones acerca de si la violencia, que en definitiva es uno de los elementos que el fiscal maneja en su acusación. Entonces, más que a través de valoraciones que hagan los testigos, los acusados, intentemos, por favor, prescindir de esas valoraciones. Preguntemos sobre hechos concretos, por favor. Una pregunta más, señoría. ¿Tiene la abogacía del Estado alguna pregunta? Sí. Una, por la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Rajoy. Solo le quiero hacer una pregunta. Usted era presidente del Gobierno en el 2014, cuando se produjo la consulta del 9 de noviembre. En esa ocasión no se planteó la aplicación del artículo 155. ¿Qué circunstancias distintas se apreciaron en octubre de 2017 para aplicar dicho precepto? Pues un sinfín de circunstancias, muchas. Algunas se refirió aquí mismo esta mañana uno de los testigos. No era una consulta vinculante. Esta, si la era, no había una DUI en su momento y, sin embargo, sí lo hubo aquí. Pero, sobre todo, quizá lo más importante y lo más relevante es que, por tanto, parte de la Fiscalía como por parte de los tribunales, pues se consideró algunas peticiones que se produjeron en el año 2009 que no era proporcional hacer lo que luego se hizo con motivo del referéndum del año este. Recuerdo incluso unas declaraciones del entonces presidente de la Generalitat que dijo que luego lo que quería hacer era un referéndum y no lo que se hizo el día 9 de noviembre. Tanto la situación era muy diferente, los antecedentes eran mucho más diferentes. Lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre no había ocurrido antes del 9 de noviembre en el año 2015 y, por tanto, creo que no tenía absolutamente nada que ver lo que ocurrió el 9 de noviembre con lo que ocurrió el 1 de octubre, con no ser muy ejemplar tampoco lo que sucedió ese día de noviembre al que usted hace referencia. Ninguna pregunta. Muchísimas gracias, señora abogada del Estado. ¿Alguna de las defensas quiere hacer una pregunta? Empiece usted, por favor. Es que ninguno ha propuesto como testigo. La defensa de Turull, Rulli Sánchez propuso al… Muy bien, muy rápidamente, con su venia. Una primera cuestión de orden, porque me he quedado perplejo hace 14 segundos cuando usted ha referido lo que ha ocurrido esta mañana en esta sala. Tengo que preguntarle forzosamente con la venida del tribunal si usted se ha comunicado con alguno de los testigos que ha depuesto esta mañana en este tribunal o ha seguido el desarrollo de este juicio esta mañana para hacer la afirmación que acaba de hacer refiriéndose al contenido de una testifical de esta mañana. Bueno, yo leo los periódicos. ¿Puedo leer? Periódicos digitales. Es que es importante porque la ley de juiciamiento criminal establece la necesidad de que los testigos no se comuniquen una vez hayan formulado su testimonio. Entonces, se trata simplemente, le está preguntando el señor Letrado si usted o ha visto por la televisión o simplemente se ha comunicado. Si la respuesta es positiva, se dejará constancia de acta y este punto será valorado en su momento por el tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia que hemos proclamado en numerosas ocasiones sobre los efectos jurídicos de la ruptura de esa falta de comunicación. Pero, en cualquier caso, lo que le está preguntando el señor Letrado es si ha tenido ocasión de observar, de contemplar, de escuchar lo que han declarado los testigos que han depuesto esta mañana. Lo he leído en los periódicos digitales. Bien. Consolenia, continúo. Mire, usted al inicio del interrogatorio ha hecho referencia a situaciones de violencia, de acoso, no sé cómo exactamente lo ha dicho, respecto a alcaldes. Me gustaría que me explicara, o le pregunto dos cosas. Una, el Partido Popular y el Grupo Político de Ciudadanos, ¿cuántos alcaldes tienen en Cataluña? ¿Lo sabe usted? Vamos a ver, señor Letrado. Bien, perdón, perdón. Estamos enjuiciando unos hechos, estamos enjuiciando unos hechos. ¿Ha sido el testigo el que ha introducido un elemento? Sí, sí, pero lo ha introducido a una respuesta, no a una pregunta. Usted no quiere introducir a una pregunta, no a una respuesta. Tiene usted razón. Voy a hacerle la pregunta de otra manera. ¿Puede usted relatar al tribunal los nombres y apellidos de aquellos alcaldes de Cataluña que hayan sufrido acoso durante estos meses que usted relataba? Y que tenga usted conocimiento directo, porque usted lo ha dicho hoy aquí. Y me gustaría saber quiénes son exactamente y de qué poblaciones. Pues muchos alcaldes del Partido Socialista, según tuvimos oportunidad de leer en numerosas ocasiones en los medios de comunicación a lo largo de todo este tiempo. Decir que no hubo ningún acoso, ni ninguna crítica, ni ninguna manifestación contra ningún alcalde con perdón es estar ciego. Es decir, usted la declaración que ha hecho es en función de lo que ha visto en medios de comunicación, pero no puede concretar si han habido denuncias por parte de estos alcaldes. ¿No lo puede concretar usted? No, yo lo que he visto, yo no. Todo el mundo que quiso verlo en los medios de comunicación. Una segunda cuestión. A usted le consta que, creo que era el día 26 de septiembre, el senador Xavier García Albiol hizo una comparecencia junto, creo que con otro senador, manifestando que con independencia de lo que decidiera el señor Pujamón sobre la convocatoria de elecciones o no, se iba a aplicar sí o sí el artículo 155. Mire, perdone. Yo entonces era presidente del Gobierno y yo tomaba mis propias decisiones. Me las tenía que refrendar, en este caso el Consejo de Ministros y después el Senado. A partir de ahí, todo el mundo, como he señalado antes respecto a la aplicación del artículo 155, tenía sus opiniones. Le puedo volver a reiterar lo que he señalado antes. Había gente que no quería, había gente que estaba a favor, había quien me reprochaba que no lo hubiera hecho hace años. Luego esos mismos dicen ahora cosas diferentes. Es decir, había opiniones para todos los gustos. La opinión de esa persona a la que usted ha hecho referencia y la de otras muchísimas personas. Nos vamos a las hemerotecas y podemos ver ahí lo que opinaban entonces e incluso también lo que opinan después. Pero yo era el presidente del Gobierno de España y tenía clara conciencia de cuáles eran mis responsabilidades y las ejercí. Por tanto, la respuesta es que le consta que se hicieron esas declaraciones por parte de un senador del Partido Popular. No, no, la respuesta es la que di yo. Perdón un segundito, señor Rajoy. Vamos a ver. Volvamos de nuevo a no preguntar al testigo sobre la ratificación de lo que ha dicho otra persona. Pero esto, señor Pina, usted lo sabe perfectamente. Usted conoce la técnica del interrogatorio de un testigo o el examen de un testigo. No haga cosas que anticipadamente saben que va a tener el freno de la sala. Disculpe. Pues una última pregunta que le voy a hacer. ¿A usted le consta que el Endacari, señor Urcullu, intentó intermediar o mediar entre el Gobierno de la Generalitat y usted mismo? Mire, en aquella época, como he dejado caer en una de las respuestas que he dado a otra pregunta que se ha formulado con anterioridad, había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron y supongo que habrán querido hablar también con otros. Pero a todos les dejé absolutamente claro lo que ya he reiterado aquí hasta la saciedad. Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional. Porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un Gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía. Es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible. Por tanto, a todos les dije exactamente lo mismo. Y me llamó mucha gente, políticos y no políticos, los atendí a todos. Créame que escuché a mucha gente porque era una situación importante y porque creo que era mi responsabilidad. Y créame que tomé esa decisión siendo consciente de que tenía que tomarla. Es decir, que pusieron una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor. Señor Rajoy, si lo mío es más sencillo. Yo le he preguntado por un nombre. Un señor que se llama Urcullu, que es Lendakari. Le pregunto, ¿el señor Urcullu intentó intermediar en este conflicto? Solo le pregunto esto. Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar. Intermediar, no. Hablar, preguntar, interesarse. Pero mucha gente, permítame. También el señor Urcullu. Eso es. Eso es lo que le ha preguntado el señor Letrado. Y ahora, y esta era fundamental para hacerle la última. ¿Atendió usted al señor Urcullu? Yo atiendo a todo el mundo. Y, por tanto, lo escuché. Lo escuché y le dije lo que le he señalado antes. Pues muchas gracias. Que yo no estaba dispuesto a negociar. Usted personalmente, ¿eh? Usted personalmente atendió al señor Urcullu. La pregunta la preciso en estos términos. Y es muy importante para mí porque mañana por la mañana viene el señor Urcullu a declarar. Y usted está bajo juramento. Pues no sé si... Pues desde luego, ya puestos a tal, también me llamó el señor Tuzar. Quizá personalmente haya hablado con el señor Urcullu. Señor Rajoy, yo le pregunto. ¿Usted personalmente atendió al señor Urcullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España? No, no. A mí nadie me demandó intermediar. Vamos a ver, señor Pina. Yo estoy seguro de haber oído que sí atendió personalmente al señor Urcullu porque atiende personalmente a todo el mundo. Bien, personalmente, ¿eh? Eso es lo que yo le he escuchado. Y si no... Está juramentado el testigo, ¿eh? Por favor. No, no. Vamos a ver, señor Rajoy. No quiero ponerle un problema. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Una de las razones de la pertinencia de la prueba propuesta del testimonio del señor Urcullu es porque se le atribuye la condición de negociador o de alguna forma de una de las personas comisionadas para la búsqueda de una solución política. De acuerdo. Entonces, lo que le está preguntando el señor Letrado tiene toda la lógica. Es saber si efectivamente, de alguna manera, respondía a ese perfil, a ese perfil político que se le quiso atribuir y, sobre todo, si usted personalmente tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él esta encomienda. Vamos a ver, el... Es esta la pregunta, ¿no, señor Pina? Lo he entendido. Lo he entendido perfectamente. O sea, ahí no ha habido ningún mediador de nada porque, como ya he señalado, mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono. Pero, claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes. Porque de algunos me acuerdo que he hablado personalmente en Moncloa. De algunos. Pues de otros es muy difícil porque ya pasa un tiempo y, ya le digo, fue mucha la gente. Pero quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto y, además, lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año 2012. Muy bien. No se preocupe. Ya nos lo aclara el señor Orgullo. Gracias. ¿Usted, señor Ops? Sí. Con la venia, su señoría, señor Rajoy. Buenas tardes. En primer lugar, le querría preguntar. Según el relato acusatorio, la Fiscalía sitúa como antecedentes para luego calificar derreos del delito de rebelión a nuestros patrocinados hechos producidos en el 2012. En este sentido, señor Ops... Señor Ops, le escuchamos con muchísima atención. Pero vamos a intentar que las preguntas no tengan una introducción. Que no tengan una introducción porque que sea exactamente, exactamente, sobre un hecho concreto sobre el que usted tiene un interrogante. Pero que no haya una introducción que, de alguna manera, condiciona y, en ocasiones, hasta sugiere la respuesta. En este caso, era simplemente introductorio. No, no, no. Por favor, que no haya ninguna... Asumo lo que me dijo. Formule preguntas, si están amables. La pregunta concreta es el entorno del año 2012. Simplemente era para situar al interrogado en el tiempo, nada más. ¿Conoció el acuerdo entre Convergencia y Unión Esquerra Republicana que llevaba por título Acuerdo para la Transición Nacional, Acuerdo para la Transición Nacional que condujo a la investidura del señor Mas como presidente de la Generalitat y la aprobación en el mismo acto de su programa de gobierno? ¿Lo conoció? En el año 2012... ¿Esto de cuándo es? Después de las elecciones... Después de las elecciones y el acuerdo que llevó a cabo Convergencia y Unión Esquerra Republicana que llevaba por título Acuerdo para la Transición Nacional, que es el acuerdo de investidura que dio lugar a la investidura del señor Mas y a la aprobación del programa de gobierno. Simplemente si lo recuerda. Yo lo que recuerdo son mis conversaciones con el señor Mas que en aquel momento eran las siguientes. Primero, sobre la reducción del déficit público, que era capital para la economía de nuestro país dada la situación de prequiebra en la que estábamos todos en aquel momento. Segundo, la preocupación que tenía el señor Mas y yo también por la situación económica en la Generalitat de Cataluña. De ahí surgió luego el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores para pagarle a la gente la pretensión de conseguir un pacto fiscal, así se le llamaba, que era el modelo de concierto y convenio. Y luego, en aquel momento, hizo un apunte, que ya fue la primera vez que le dije que eso no era posible, sobre la celebración del referéndum del que tanto hemos hablado aquí. Los acuerdos a los que lleguen, Esquerra Republicana y Convergencia y Unión, pues no forman parte de mi competencia. Bueno, de acuerdo. Esto derivó en el programa de Gobern que empezó la legislatura en aquel entonces y le preguntaba, por si lo recordaba, simplemente para preguntarle a continuación si esto fue impugnado por su Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros impugnamos ante el Tribunal... No, esto en concreto. Perdón, señor Rajoy. Simplemente, si la pregunta es sí o no, si esto fue impugnado por ustedes ante el Tribunal Constitucional. Déjeme responder como me parezca oportuno, porque yo tampoco le digo cómo tiene que preguntarme. Señor Rajoy, por favor, tiene que responder a la pregunta que le ha formulado el señor letrado, que es si ese acuerdo del que usted dice que tuvo conocimiento, pero que en realidad no formaba parte de su competencia, si ese acuerdo en concreto fue objeto de alguna impugnación. Mire, yo creo que he presentado aproximadamente 20 recursos ante el Tribunal Constitucional sobre temas que me parecían verdaderamente importantes y no me acuerdo en este momento si ese tema al que ha hecho referencia el señor Ongs ha sido o no recurrido, pero desde luego hemos recurrido todos aquellos temas que nos parecían importantes, como pienso que ha quedado acreditado. Correcto. Otra pregunta, por favor. Me sirve. ¿Tuvo conocimiento de la aprobación del decreto 113 barra 2013 de 12 de febrero de creación? Le sonará al menos, quizás el número del decreto no, pero la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional vinculado a la Generalitat de Cataluña. ¿Fue recurrido la aprobación de este decreto que dio lugar a la creación de este consejo? ¿Lo recuerda? Probablemente sea alguno de los asuntos que hemos planteado ante el Tribunal Constitucional. Lo que no recuerdo exactamente es en qué momento lo hemos hecho. Ya digo, conviene ir a la mayor y no a los temas menores. Y la mayor es que hemos impugnado todos aquellos asuntos que entendíamos que violentaban la Constitución española. Bueno, no es menor porque aquí hay gente procesada que se le pide... Vamos a ver, vamos a ver. No intentemos calificar ni entrar en debate. Venga, otra pregunta, por favor. Se recurrió en todo caso. Digo, no se recurrió. Recibió el 1 de agosto de 2013 una carta, esto sí lo recordará porque iba dirigida a usted, quizás una carta del presidente Mas con un informe elaborado por el Consejo Asesor de la Transición Nacional, este que no estaba recurrido, que quedó después recogido en el libro blanco, donde se analizaban distintos escenarios, entre ellos las consecuencias de organizar un referéndum o de declarar la independencia de forma unilateral. ¿Recuerda si le mandó a Artur Mas en verano del año 13 este informe vinculado al libro blanco de la Transición Nacional? Pues, mire usted, si usted, supongo que no se lo habrá inventado, cree que me lo ha mandado, yo diré que sí, pero en cualquier caso lo relevante era mi posición sobre este asunto. Y mi posición sobre este asunto es que el Gobierno no iba a autorizar un referéndum para romper la soberanía nacional. Ese es el tema. Muy bien. Y ante este informe… Señor Rajoy, es que por la mañana el señor Mas afirmó que efectivamente envió un ejemplar de ese documento al Palacio de la Moncloa y por eso el letrado le pregunta si efectivamente recuerda usted si lo recepcionó o no lo recepcionó. Pues, mire, con absoluta franqueza no lo recuerdo, pero si el documento trataba de la ruptura de la soberanía nacional, mala acogida iba a tener como seguro que sabía quién me lo remitió. ¿Y lo recurrió o lo puso a disposición de la autoridad concedente? Es que ya le he dicho como mínimo 20 recursos ante el Tribunal Constitucional en los temas importantes. No se acuerda. Muy bien. ¿Conoció usted la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la resolución 5-10 de 23 de enero de 2013 aprobada por el Parlamento de Cataluña y titulada la declaración de la soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a esta declaración? ¿La conoció? Mire, yo las sentencias del Tribunal Constitucional las respeto todas, pero es imposible que yo tenga ahora en la memoria todas las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional a lo largo de la historia. Le tengo respeto y, lógicamente, pues las que más conozco son las que se produjeron en los últimos tiempos con motivo de leyes como la transitoriedad jurídica, la liquidación de la Constitución, la ley del referéndum de Cataluña y el apartamiento de Cataluña, como así llegó a decirse, de la legislación vigente en España y, por tanto, también en Cataluña. Bueno, era por si usted tuvo conocimiento que esta sentencia estableció que cabía una interpretación constitucional respecto al derecho a decidir, fundamento jurídico tercero de esta sentencia. ¿Lo conoció? ¿Lo conoció? Mire, yo tengo que decir que no voy a discutir con usted, pero desde luego el principio de soberanía nacional no creo que lo haya puesto en tela de juicio ningún tribunal en España, nunca. ¿Conoció que esta misma sentencia establecía...? A ver, señor Oms, vamos a intentar evitar, digamos, un interrogatorio sobre el contenido de unos fundamentos jurídicos. Pregúntele usted, quizá, lo que quiere preguntarle, lo puede preguntar probablemente sin la referencia de un fundamento jurídico que tiñe de debate jurídico lo que usted quiere preguntar, probablemente con razón. Pero si usted, para formular un enunciado, me lo conecta a un fundamento jurídico y le pide al testigo que haga un pronunciamiento sobre lo que le parece una sentencia del Tribunal Constitucional, que además es probable que no la haya leído o si la ha leído o que no la recuerde, pues entonces me veo obligado a sugerirle que plantee los términos de la pregunta en otro enfoque. Atiendo su sugerencia, lo que pasa es que esta sentencia estableció, si usted me permite, simplemente... No, mire, no es una sugerencia, ¿eh? No es una sugerencia. Yo digo que es una sugerencia para que usted me entienda, pero no es una sugerencia. Venga. Entendido. Ya sé que usted es quien manda aquí, faltaría más, y no podría ser además de otra manera. Lo tengo muy claro. Una pregunta, por favor, señor Oms. Sí. Una preguntita. Voy a hacer la pregunta. Váganla. Estableció esta sentencia un compromiso de los poderes públicos hacia el diálogo. La pregunta concreta es qué propuestas en relación al diálogo hizo usted desde aquel entonces, año 2014. Yo siempre he mostrado mi buena disposición al diálogo y, como recordaba, en una intervención anterior me vi en seis ocasiones, aparte de otras llamadas telefónicas con el señor Mas, mientras él fue presidente de la Generalitat y yo presidente del Gobierno. También lo hice con el señor Puigdemont. Hay temas en los que es fácil ponerse de acuerdo, otros es más complejo, pero yo puse un límite al diálogo que siento tener que volver a reiterarlo, porque creo que lo conoce perfectamente todo el mundo aquí, que es que son los españoles los que deciden lo que es España, que es la soberanía nacional, la constitución y el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que yo dije, lo que todo el mundo entiende, lo que todo el mundo sabía que yo iba a hacer y lo que creo que cualquier presidente del Gobierno de España es su obligación mantenerlo. Es que no se me ocurre pensar que se pueda hacer otra cosa diferente a partir de ahí. Como usted sabe, por otras razones yo estuve muchos años en la vida política y he participado en muchos pactos y en muchos acuerdos. Me gusta dialogar, me gusta pactar, pero me gustan las reglas de juego porque, como liquidemos las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, acabaremos teniendo un problema. Las reglas de juego son fundamentales para la estabilidad de un país, para la buena convivencia, para que la gente sepa aquí atenerse. Y aquí se trataba de suprimirlas y yo eso no podía aceptarlo. Muy bien. Ha quedado claro, según usted, cuáles son los límites al diálogo. Ahí no le voy a preguntar más. De hecho, ni tan siquiera le había preguntado. La pregunta la vuelvo a repetir, por si tengo mejor suerte o fortuna. ¿Qué propuestas concretas hizo a tenor de lo que se planteaba en aquel entonces hasta el año 2017? Bueno, la propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución. Esa fue la propuesta más importante. ¿Por qué era el tema más importante? Es decir, porque un gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat, no puede saltarse la Constitución, ni puede saltarse la ley, ni puede saltarse el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entonces, eso era lo más importante. Pero yo no estaba dispuesto a negociar, a cambio de algunas cosas, el que la Generalitat cumpliera la ley. Porque la ley, la soberanía nacional y la Constitución no se negocia. Por tanto, esa era mi propuesta, que era la única que podía hacer, que era la más sensata, la más razonable y la más respetuosa con la legislación española. En fin, siendo usted presidente del Gobierno y después de episodios como los de la consulta en el 9N o de hacerse pública la supuesta hoja de ruta independentista, clave en el reato de la Fiscalía, se aprobó la ley orgánica 2-2015 por la que se reformó el Código Penal. ¿Lo recuerda usted? La reforma del Código Penal del 2015. Le pregunto si se acuerda de esta reforma, que se produjo esta reforma, simplemente. Sí. En esta reforma, ¿se recuperó la penalización para organizar un referéndum ilegal como había existido? Estamos, señoros, perdónenme, pero estamos exactamente en lo mismo. Estábamos sometiendo a un examen jurídico al testigo. No es un examen jurídico. Sí, sí, sí es un examen jurídico. Está usted preguntándole si recuerda que se modificó el Código Penal. Y yo le sugiero lo siguiente, no trate de convencer al testigo, no, no, trate de convencernos a nosotros. Y ese argumento, que es un argumento que ha estado en boca de muchos de los acusados durante el interrogatorio sobre los efectos de la despenalización del delito de convocatoria de referéndum ilegal, pues ese argumento tiene que ir dirigido a nosotros, tiene que convencernos a nosotros, no a los testigos de las consecuencias que pudo producirse, que como a raíz del cambio de gobierno se produjera la despenalización de esa convocatoria de referéndum. Entonces, yo creo que pierde usted el tiempo y perdemos todos el tiempo, y me veo obligado a reconducir el examen del testigo en el momento en el que lo que se pretende es preguntarle sobre si es consciente de que hubo una reforma del Código Penal. Insisto, ese argumento hágalo valer ante nosotros. No intente convencer al testigo, sino a nosotros. Por ello le indico, ya los acusados cuando han respondido a las preguntas lo han enfatizado y subrayado, y lo que yo le sugiero es que, y ahora sí se lo sugiero, es que en el momento del informe usted todos esos argumentos de carácter jurídico sobre las consecuencias que pudo producir en la conciencia de antijuridicidad ese hecho, pues lo ponga usted de manifiesto ante la sala. Pero no intente convencer al testigo, ni al señor Rajoy, ni a los que están por venir. Antes he hecho esta pregunta a la vicepresidenta, usted no me ha hecho ninguna consideración, y ahora la atiendo a la consideración no puedo decirle otra cosa. La declaración de pertenencia o impertenencia no está sometida a recurso, ni a impugnación, ni nada. Usted deja costar su protesta, que ya está costando porque este diálogo se está grabando, pero sencillamente en muchas ocasiones la generosidad, hay un momento que tiene un límite en el juicio de pertenencia. Y el deseo de no ser radical en el corte al interrogatorio es lo que nos lleva a que lo que igual hace un rato rozaba, pues ahora ya deja de rozar y entra de lleno en la categoría de la pregunta manifiestamente impertinente. O sea, impertinente es la pregunta, ojo, en términos procesales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, otra pregunta, por favor. Hoy nos ha explicado que se estaba en una situación muy excepcional. La ley 36-2015 de Seguridad Nacional prevé la posibilidad de una declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional que corresponde en exclusiva a quien es el presidente del Gobierno, como sabe usted. Ante la consumación de una rebelión o de una sedición tan evidente, según los ojos de la acusación, no de esta defensa, evidentemente, ¿hizo o tuvo la intención de hacer en algún momento esta declaración que le correspondía en exclusiva? He respondido antes a una pregunta similar. En general, ante situaciones excepcionales, la Constitución prevé diferentes tipos de reacción por parte del Estado y nos pareció, por las razones que he señalado antes, la más eficaz, la mejor, la más justa y la que menos daño hacía la aplicación del artículo 155 y el cese del Gobierno de la Generalitat para no afectar a derechos individuales de personas. Gracias, señor presidente. Pues no lo recuerdo, pero es probable que se haya celebrado esta reunión, pero no lo recuerdo porque se celebraron muchas reuniones en aquel momento. Esta reunión, efectivamente, se convocó, pero usted me dice que no recuerda ni tan siquiera si se celebró. No lo recuerdo, no. No se celebró. ¿Recuerda si se aplazó hasta en dos ocasiones esta reunión, inicialmente prevista para el día 6 de octubre de 2017, por causas sobrevenidas? No, francamente, tampoco lo recuerdo. ¿Y tampoco recordará cuáles eran las causas sobrevenidas? No, sé que el Consejo de Seguridad Nacional se solía reunir los viernes a las 9 de la mañana antes del Consejo de Ministros sin una periodicidad fija, pero, francamente, se lo digo tal y como son las cosas, no recuerdo en ese momento que se haya reunido ni que se haya suspendido. Lo digo porque esto es en el contexto de los días que usted ha situado como en un contexto muy excepcional, con un relato que ha hecho usted sobre aquellos días, que es el que ha expresado ante la sala. Era en este contexto y esta reunión se convocó y no se celebró. Sí, pero ya le digo que en esos momentos mi preocupación fundamental estaba en lograr un acuerdo con el mayor número de grupos políticos, en estudiar cómo íbamos a aplicar y qué medidas íbamos a tomar si poníamos en marcha el procedimiento del artículo 155, porque era un procedimiento nuevo, no había jurisprudencia sobre este asunto, pero ni siquiera había doctrina. Y luego también me estaba ocupando de intentar que se produjera una rectificación por parte de los responsables de la Generalitat de Cataluña, asunto en el que, como es sabido, no tuve éxito. Esas eran mis prioridades, lo que formaba parte de la dirección política que yo ejercía en aquel momento en mi condición de presidente del Gobierno. Ni los estados de excepción, sitio, seguridad nacional, que he visto en algunos medios de comunicación, pues formaron parte de un estudio detallado ni le dedicamos mucho tiempo por las razones a las que antes hice referencia. Entonces, para asegurarme que yo lo he entendido bien, la prioridad no era la seguridad nacional y por eso, razonablemente, la convocatoria de esta reunión pasó, pues, al final sin producirse, porque, como ha contado usted, otras prioridades tenía. Mire, sinceramente, bueno, supongo que esto responderá a sus intereses muy legítimos como abogado de la defensa, pero para mí este no fue un tema importante ni al que le dedicara tiempo en mi condición de presidente del Gobierno. Perfecto. Otra pregunta. ¿Por qué en septiembre de 2017 no solicitaron ustedes ante el Tribunal Constitucional que se adoptaran las medidas previstas en el artículo 92.4 o el 92.5 de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes introdujeron para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, como dijeron en su momento, como son, como lo son, la imposición de multas coercitivas o como lo es la suspensión de funciones de los miembros del Gobierno de la Generalitat? ¿Por qué no pidieron al Tribunal Constitucional, como parte, que aplicara estas prerrogativas que habían introducido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? Bueno, pues, eso sería el resultado, sin duda alguna, de un proceso de valoración de las circunstancias. Esto es como preguntar por qué aplicaron el artículo 155 un día y no un año antes o siete meses después o por qué recurrieron esta ley en concreto y esta otra ley no la recurrieron, ¿no? Bueno, es que, señor Rajoy, lo que había en juego no era menor. Oiga, lógicamente, un Gobierno valora las situaciones que se producen y a la vista, vamos, yo recuerdo, claro, los temas importantes, como cuando el Consejo de Estado, pues, no nos permitió ir al tribunal, no nos permitió, no, hizo un informe contrario a ir al Tribunal Constitucional y, al final, decidimos que fuera. Podíamos haber decidido lo contrario. Hay muchos temas, como usted sabe, porque además se ha dedicado a esto, que son de valoración política y se toma esa decisión. A veces se acierta y otras no, y otras ni siquiera sabemos si acertamos o no lo hacemos. Pero fíjese que lo que había en juego era, como ha descrito usted, una situación excepcional y yo le recuerdo, y si no, me dirán lo contrario, que la aplicación de este refuerzo que se le dio, para decirlo en términos coloquiales, al Tribunal Constitucional, lo pidió el Gobierno en relación a la sindicatura electoral y tuvo esto efectos, además. Sí, mire, era tan excepcional que aplicamos por primera vez en la historia de la democracia española el artículo 155. Esto ya ha quedado claro. Que intervenimos las cuentas de la Generalitat y que presentamos más de 20 recursos ante el Tribunal Constitucional. ¿A usted qué querría? ¿21 recursos? Pues, mire, fueron 20. No, no. Esto ha quedado claro lo que hicieron en relación al 155 y, además, las razones que usted ha expuesto. Yo simplemente le pregunto que fueron ustedes que reformaron la ley orgánica del Tribunal Constitucional para asegurar que, dijeron ustedes, que no se pudieran incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. La pregunta es muy concreta. Es decir, en este contexto, después de la suspensión de la ley de referéndum, de la ley de transitoriedad, ¿por qué el Gobierno de España no acudió a aquella prerrogativa que tenía ante el Tribunal Constitucional para pedirle que actuara en consecuencia y suspendiera de responsabilidades y del cargo, inclusive, a los miembros del Gobierno de la Generalitat? ¿Por qué esto no lo hicieron en aquel contexto, a mediados del mes de septiembre? Consideramos oportuno adoptar otro tipo de decisiones, señor OMS. Muy bien, muchas gracias. La última o penúltima pregunta, señoría. Respecto al día 1 de octubre, ¿ordeneó usted las declaraciones del delegado del Gobierno de Cataluña, señor Enric Millo, en que pidió disculpas públicamente a las personas heridas por la actuación de la policía? No. No. Con lo cual, el señor Millo hablaba, entiendo, por iniciativa propia. El señor Millo hablaba como delegado del Gobierno de España en Cataluña. Entonces, ¿por qué el ministro portavoz respaldó, en el marco de una rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, del 6 de octubre, las declaraciones del señor Millo? Probablemente por eso que acabo de decirle. No lo he entendido. ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿Que está a favor o en contra de las declaraciones del señor Millo? El señor Millo, pues se entiende bastante bien, ha hecho esas declaraciones. Me preguntan qué condición, delegado del Gobierno, y por eso supongo que... Yo le he preguntado si ordenó estas declaraciones usted, que las hiciera el señor Millo. Me dice usted que no. No, no, yo he dicho que no se lo he ordenado, pero, oiga, y como usted muy bien sabe, tendría su gracia que el presidente del Gobierno estuviera dando órdenes a todo el mundo de las declaraciones que tenía que hacer en cada momento. Eso no tiene ningún sentido. Pero va a convenir conmigo que en aquel contexto no era una situación, como ha dicho usted cualquiera, sino excepcional. Vamos, vamos a evitar, señor Oms. Sí, señor. Ha dicho que iba a hacer unas preguntas y lo que está manteniendo es un debate. Está haciendo comentarios. Haga las preguntas, por favor. Entre los días 20 de septiembre y 27 de octubre, ¿Tuvo conocimiento de los actos típicos ejercidos con violencia que exigen los delitos de rebelión? Pero vamos a ver, señor Oms. De acuerdo, acepto. Es que no puede preguntarle a ningún testigo qué delito es el que se ha cometido, si se ha cometido alguno. No puede examinar en términos jurídicos a ningún testigo. Acepto la consideración o indicación. Gracias. Usted afirmó en sede parlamentaria y de forma categórica que el referéndum no costó ni un céntimo al erario público. ¿Se mantiene esta afirmación que hizo en sede parlamentaria? Vamos a ver, nosotros, como usted muy bien sabe, tomamos algunas decisiones para control de cuentas de generalidad. Empezó al principio, cuando se creó el Fondo de Liquidez Autonómica y después el Fondo de Pago a Proveedores. Se le aplicó a la Comunidad Autónoma de Cataluña y a algunas otras también. Después, estos controles cada vez fueron más exhaustivos. Bueno, como usted sabe, por una declaración de bono basura, por los 1.300 millones de euros de déficit a mayores que nos ponían a todos. No solo a la Generalitat en situación de prequiebra, no podía ir a los mercados, sino también al conjunto de nuestro país. Después, estos controles fueron cada vez mayores y ya se obligó al interventor de la Generalitat a comunicar todo el gasto que se hacía. Y, como quiera que recurrimos los presupuestos donde había una partida dedicada al gasto del referéndum, pues esos fueron anulados por el Tribunal Constitucional y el Gobierno estableció los controles para evitar que eso se produjera. Ahora, esto, que es así, tiene dos matizaciones. La primera matización es que el Ministerio de Hacienda, a medida que iba recibiendo la documentación por parte de la intervención de la Generalitat de Cataluña, cuando veía algo que podía ser utilizado para el referéndum, daba parte a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Lo hizo en nueve ocasiones. Es decir, en nueve ocasiones, bueno, podía el Ministerio de Hacienda, o de hecho pensaba que se podría vulnerar la ley. Y, en segundo lugar, hay otra matización que quiero hacer, por tanto, esta es la primera, es decir, nosotros actuamos, repito, en nueve ocasiones, y luego hay otra posibilidad, que es que se hubiera engañado, se hubieran ocultado algunas partidas, pero eso ya no le corresponde al Gobierno hablar sobre este asunto. Este es un tema fundamentalmente de los tribunales. Por tanto, lo que nosotros intentamos era lógico, era nuestra obligación, no queríamos que hubiera el referéndum. Después del control que estábamos haciendo era que no se gastara dinero en eso, pero con los dos matices a los que acabo de hacer referencia. O sea, usted considera que podría haberse pagado un solo euro que escapara del control de la intervención de la Generalitat de Cataluña, que, de hecho, es intervención... Yo considero lo que le he dicho, que en nueve ocasiones el Ministerio de Hacienda, a través del secretario de Estado de Hacienda, se dirigió al fiscal general del Estado o al fiscal del Tribunal de Cuentas, y que luego no se puede descartar, pero eso es algo que está fuera de mis responsabilidades, que si hubiera producido un acontecimiento de eso, lógicamente, habrá que probarlo. Y yo, en fin, sobre ese asunto no... Entonces, ¿por qué usted dijo que no costó ni un centimo de la república en sede parlamentaria? Porque yo no entiendo si una cosa y la contraria pueden ser compatibles. Bueno, pues se entiende muy bien. Supongo que en sede parlamentaria, no recuerdo exactamente cuándo fue la intervención, pero si dice usted que lo he dicho, lo he dicho, fíjese. Sí, pero yo estaba diciendo que se estaba produciendo un control de las cuentas públicas de la Generalitat por parte de la Administración Central del Estado, cosa que conocía todo el mundo. Pues, oye, en aquel momento yo no podía prever que alguien se saltara eso, o en aquel momento a lo mejor yo no era conocedor de que la Secretaría de Estado de Hacienda en nueve ocasiones se había dirigido a la fiscalía. Es que dijo esto, señor Rajoy, dijo esto el 7 de febrero de 2018 y habían tenido el control de la Generalitat a través de 155, pues, unas cuantas semanas. 7 de febrero de 2018. Simplemente lo he dejado ahí. Sí, efectivamente, así es, pero eso no tiene nada que ver con las dos afirmaciones que yo acabo de decir. Sí, pero como mínimo me admite la contradicción. Ya está, y lo dejamos aquí. Muy bien, a ver. Gracias. Señor, por favor. He repasado, y acabo en esto ya, ha dicho hoy aquí que estaba preocupado, literalmente, si no he entendido mal, por la situación de creciente violencia que había en Cataluña entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre. Y he repasado, he tenido la oportunidad de repasar la literalidad de sus declaraciones institucionales de los días 20 de septiembre, 1 de octubre, 21 de octubre y 27 de octubre. ¿Recuerda usted si utilizó la expresión violencia en algunas de estas intervenciones institucionales para describir o referirse a lo que hicieron mis patrocinados? No lo recuerdo, pero mi principal objetivo en aquel momento era que los responsables de la Generalitat se dieran cuenta de que por ese camino no íbamos ninguno a ninguna parte. Y, por tanto, supongo que el eje de mis intervenciones en aquellos momentos hacía referencia a esa circunstancia. La última, ultimísima. Antes ha dicho que el señor Puigdemont no contestó al requerimiento que le mandó, pero también ha explicado que le mandó una carta. Entonces, como a mí no me ha quedado claro si es que la no respuesta a su requerimiento era un juicio de valor o es que no le había respondido por escrito lo que le pidió por escrito. No, me mandó una carta, pero la pregunta y el requerimiento que se le hacía al señor Puigdemont estaba redactado en unos términos perfectamente inteligibles. Se le preguntaba si se había producido la declaración de independencia y, si así fuera, se le solicitaba que diera marcha atrás para recuperar la situación de legalidad en Cataluña. Y eso no me respondió. No recuerdo los términos de la carta. Me habló del diálogo, del derecho a decidir, etcétera, etcétera. Pero tenga usted la total y absoluta certeza de que los requerimientos se hicieron con arreglo a la ley y los requerimientos no fueron respondidos, como por parte del señor presidente de la Generalitat. Pero le contestó. Aunque no fuera de su agrado, pero le contestó. Sí, sí, me mandó una carta, probablemente hasta dos cartas. No hay más preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Me interesa mucho la cronología también. Antes le han preguntado por la situación previa al 20 de septiembre. Se lo han preguntado con referencia a una supuesta violencia o tensión. ¿Usted tiene conocimiento de alguna situación concreta de violencia previa al 20 de septiembre? Pues, mire, no recuerdo en este momento, porque, claro, a usted le interesa la cronología, pero es muy difícil tener en la cabeza sin papeles todos y cada uno de los acontecimientos que se produjeron en aquellos momentos. Yo lo que tengo es una idea general que he intentado expresarla aquí. Es decir, los acontecimientos que allí se produjeron realmente no son propios de un país como es el nuestro. Es decir, antes he contado unos datos y he puesto algunos ejemplos que realmente creo que a todos nos sorprendieron, a todos nos disgustaron y a todos nos molestaron. Pero es evidente que lo que pasó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante la Consejería de Economía y Hacienda y después, ante numerosos domicilios particulares, etc., no es algo ciertamente edificante. Pero eso pasó después. ¿Sabe algún un solo acto de violencia anterior al 20 de septiembre? Pues, mire, no recuerdo ni tengo aquí los datos. Muy bien. Y después del 20 de septiembre, aparte de esa concepción general, ¿tiene datos, aunque los haya visto por televisión, de algún acto concreto de violencia que sucediera en Cataluña? Bueno, yo he visto los acontecimientos que se produjeron en algunos hoteles donde estaban hospedados policías nacionales. He visto lo que sucedió delante de algunos juzgados. He visto lo que sucedió en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Evidentemente, no estamos en una situación de normalidad, en mi opinión. Y creo que para cualquier persona que se aproxime con un mínimo de rigor a esto, intentando ser objetivo, estará en una situación de anormalidad, impropia de una democracia avanzada. Es decir, lo que se ha hecho allí es que no se puede hacer. Es decir, oiga, yo les entiendo a ustedes, pero es que esto no se puede hacer. No, no, yo quería saber el grado de detalle con que conocía los hechos. Y le pregunto, ¿usted, como presidente del Gobierno, no entendía que había que transmitir a la población que había algún riesgo, por ejemplo, los votantes del 1 de octubre? ¿Usted pensó alguna vez que se les tenía que advertir de lo que les podría pasar el 1 de octubre? ¿A los votantes del 1 de octubre? Mire, yo no les podía pasar nada. Yo le voy a decir cómo veo la situación del 1 de octubre. Si no se hubieran tomado las decisiones importantes que se tomaron, ni estaríamos nosotros hoy aquí, ni se hubieran producido los acontecimientos del 1 de octubre. Simplemente con que quienes tomaron la decisión hubieran respetado la ley y la Constitución. Todo eso no se hubiera producido. Y esto que está produciéndose aquí ahora tampoco hubiera tenido lugar. ¿Pero a qué riesgos físicos se enfrentaba la gente que fueron a votar los dos millones de personas en el 1 de octubre? Mire, yo he sido ministro del Interior. Puedo asegurarle que yo jamás he tomado ninguna decisión sobre ningún dispositivo policial. Jamás. Y he sido ministro del Interior más de dos años en nuestro país. ¿Y quién la tomó entonces? Son decisiones que competen a quienes están al frente de los operativos. Ellos son los que saben los riesgos que hay y los que, supongo, informarán. En este caso, deberían haber informado, no sé si lo hicieron o no, a la Generalitat, de que esta era una situación muy complicada. Pero, por tanto, no era lo razonable. Pero tienen policía también en España. ¿Perdón? ¿La policía española qué información le dio a usted? Es lo que le preguntó. Pero es que yo no me ocupaba de los temas del dispositivo. Ya he dicho que yo llevaba la dirección política. ¿Y quién se ocupaba? Pues se ocupaba la persona encargada por el juez. Es que no lo sé. Eso debería preguntárselo al juez que tomó la decisión y que puso al frente del operativo a la persona de que se trataba. Es decir, pretender que el presidente del Gobierno tome decisiones sobre operativos policiales, de verdad, es que no tiene ningún sentido. Vamos, oiga, en un Gobierno cada uno tiene sus propias competencias. ¿Fue el coordinador de seguridad que tomó la decisión operativa de cargar contra la gente? Supongo que aquella persona a la cual la juez, que creo recordar que era una juez, tampoco estoy absolutamente seguro, se lo encargó. ¿No sabe quién es? No. Pero como presidente del Gobierno, el día 1 de octubre estuvo al tanto de lo que sucedía. Sí, claro. ¿Y entonces quién le llamaba para dar información ese día? La vicepresidenta del Gobierno, que era la persona a la que había... Estaba con usted, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y les llamaba alguien desde Cataluña para explicar qué decisiones se tomaban? Por eso, supongo que la vicepresidenta del Gobierno, si se lo ha preguntado esta mañana, le habrá respondido. Yo hablaba fundamentalmente con la vicepresidenta del Gobierno. ¿Y no habló con ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? No, en absoluto. Mire, usted el 26 de septiembre, desde Estados Unidos, ¿se acuerda que hizo con el presidente Donald Trump una rueda de prensa? Sí. ¿Habló del referéndum? Creo que le preguntaron al señor Trump sobre el referéndum y no sé si me preguntaron a mí, ya no me acuerdo. ¿No se acuerda de haber dicho que no habría referéndum porque no había urnas ni papeletas? No sé si exactamente lo dije así. Lo que sí, desde luego, dije es que no había referéndum y realmente, como acabo de recordar antes, no hubo un referéndum. Lo ha dicho la propia Junta Electoral Central, que es el órgano encargado, entre otras cosas, de hacer público los resultados de las elecciones que se celebran en nuestro país. Si la Junta Electoral Central, que es quien se ocupa de eso, dice que no se ha producido la celebración de un referéndum, comprenderá usted que no voy yo a enmendarle la plana. Pero vamos a dejar el tema jurídico porque, si no, el tribunal nos va a cortar y vamos a hablar del tema fáctico. Usted dijo que no habría ni urnas ni papeletas. ¿Tenía algún dato sobre problemas de logística que le hubiera dado la policía o el CNI? Bueno, realmente, yo lo que dije es que el Gobierno hará todo cuanto esté en sus manos para que no se celebre ese referéndum ilegal. Y, al final, pues eso se produjo, como acabo de decirle, reiterando palabras anteriores. ¿Se acuerda usted, entonces, que el mensaje que daba públicamente, entiendo que, tanto a la población de España, catalanes, supongo que su mensaje era dirigido a todo el mundo, ¿no?, no solamente a una parte de España. ¿Su mensaje de que no habría referéndum al cabo de cuatro días? ¿Esa era la información que usted quería trasladar a los votantes? Sí, yo lo que quería trasladar fundamentalmente a la gente es que esa era una convocatoria ilegal. En aquel momento, después de los acontecimientos que se produjeron el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y Hacienda, era evidente que no había sistema informático, ni se podían recontar los votos, ni había mesas designadas, ni había papeletas y había gente votando por la calle, con absoluta franqueza. Vamos, que no iba a pasar nada el domingo. Será otra cosa, ¿eh? Que no iba a pasar nada, entonces, el domingo. Yo no he dicho que iba a pasar, yo he dicho que no iba a haber un referéndum tal como se entiende lo que es un referéndum. Y, de hecho, vuelvo a reiterarles, lo ha dicho la Junta Literal Central, habría otra cosa. O sea, había unas mesas y unas personas que fueron allí, pero eso no es un referéndum. Volvemos a los hechos. Los seis mil policías, ¿qué objetivo tenían cuando los mandaron hacia el puerto de los puertos catalanes? ¿A qué venían? Atender fundamentalmente a una situación de dificultad. Se le comunicó a la Generalitat que iban a ir estos policías con arreglo a la legislación vigente porque podían producirse acontecimientos que hicieran necesario que también intervinieran esos policías. ¿Usted pudo ver el 1 de octubre, por los periódicos digitales o por la televisión, las lesiones que se causaron a los votantes? ¿La qué? ¿Las lesiones que se causaron a los votantes o los acometimientos? Bueno, realmente, si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y si no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente, ni usted ni yo ni nadie de los aquí presentes hubiéramos tenido que ver las lesiones que tuvieron algunas personas y algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo importante. Créanme que eso es lo importante. Y con relación a esos mil ciudadanos que al parecer fueron atendidos por lesiones de la policía, ¿el mensaje que usted les puede dar es, abrió usted algún tipo de investigación, hicieron algún tipo de autocrítica técnica sobre la intervención policial? Yo estoy absolutamente convencido de que la policía, siempre que se produce algún tipo de acontecimiento excepcional, luego hace una valoración de si se hicieron las cosas bien o mal. Pero esto sucede en cualquier faceta de la vida, claro. Es decir, oiga, la gente que estaba al frente de la Generalitat hizo alguna crítica o autocrítica o pensó si había acertado o se había equivocado con las decisiones que tomó y nos llevaron a todo esto de lo que estamos tratando aquí. Pues no lo sé. Pero yo supongo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí, porque las conozco y tengo de ellas la mejor opinión. ¿Y usted como presidente del Gobierno? ¿Cómo? ¿Esa autocrítica que dice que todo el mundo tiene que hacer la hizo usted o su equipo? Señor letrado, escúcheme, lo importante es que usted trate de trasladar al tribunal aspectos fácticos de indudable influencia en el juicio de tipicidad si esa tipicidad en algún momento llega a proclamarse después de la práctica de las pruebas. Entonces, la autocrítica que haya hecho la presidencia del Gobierno o la antigua presidencia o el expresidente del Gobierno acerca de cómo salió aquel operativo puede tener incluso interés informativo, puede tener interés político, pero como comprenderá, interés jurídico para el análisis de los hechos no tiene ninguno. Entonces, si usted quiere seguir en ese interrogatorio, pues estamos todos perdiendo el tiempo. No tiene ningún relieve jurídico saber si la presidencia del Gobierno hizo o no hizo autocrítica. Formule, por favor, preguntas que estén relacionadas con la significación jurídica de los hechos. Voy a hacer una pregunta sobre la previsibilidad de situaciones que pueden influir en los hechos. Y le voy a preguntar si usted estaba al corriente o supo de que se utilizaron pelotas de goma dirigidas a ciudadanos. Por parte de la policía. Mire, yo, como le he dicho antes, jamás he estado en lo que es una actuación propia de los operativos. Ni ahora ni siendo ministro del Interior. Y sería tremendo que alguien en unas circunstancias como la mía lo estuviera. Y dicho esto, vuelvo a repetir, creo que la Policía y la Guardia Civil prestaron una función muy importante en defensa de los intereses generales de todos. ¿Y usted como presidente del Gobierno nos puede explicar cuál es la razón de que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un momento dado de ese domingo dejaran de actuar contra los colegios electorales? ¿Dejaran de actuar en dónde? En los colegios electorales. Durante toda la mañana... Son decisiones operativas que desconozco. ¿Tampoco sabe quién tomó esa decisión? Tampoco. ¿Recibieron alguna llamada el Gobierno...? No, ninguna. Yo por lo menos no. Y no conozco a nadie que la haya recibido. Gracias, señor presidente. ¿Qué usted encabezó? ¿Conversaciones bilaterales? La Comisión Bilateral con Cataluña. Ah, la Comisión Bilateral. Bueno, no se habrá tenido reuniones de Comisión Bilateral con mucha gente y muchas personas, pero lo que sí le puedo decir es que conversaciones sobre temas que interesaban a los ciudadanos de Cataluña hubo muchísimas. Yo mismo le he reiterado seis con el presidente de la Generalitat, el señor Mas, sobre temas que sí eran importantes. Como, por ejemplo, el tema de la situación de las finanzas catalanas, bono, basura eran entonces su deuda, problemas muy graves, sin pago a proveedores, recuerdo los problemas de los farmacéuticos. Bueno, creo que allí construimos algo positivo. La Generalitat pudo ir reduciendo el déficit público y sirvió, junto con la reducción del déficit que se hizo en el resto de España para que un país que estaba a punto de quebrar con una prima de riesgo de 630 puntos básicos, pues pasase en los años 15, 16 y 17 a ser el país que más crecía de la Unión Europea. Esa era una conversación importantísima para el conjunto de España y también para Cataluña. Y esa conversación la tuve con el presidente de la Generalitat, entonces, repito, el señor Mas. Bueno, conversaciones sobre otras muchas cosas tuvimos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Y también sobre el pacto fiscal. También invité al señor Mas a que fuera al Congreso. Bueno, no le pareció bien, pues yo lo tengo que respetar. Pero, en fin, en algunas ocasiones nos ponemos de acuerdo y en otras no. Se hicieron infraestructuras. ¿Quiere hacer más preguntas? Un elemento de la acusación tiene que ver con la movilización ciudadana y las funciones que tienen los políticos de movilizar a la gente, la ciudadanía. Yo le pregunto con su opinión. ¿El cargo de acusación, conforme estos señores utilizaban a la población como agente político impulsor de su proceso político? ¿Esto de que el pueblo es el agente político de su destino? Vamos a ver, señor Letrado. Trate de convencer al tribunal de cuál fue el papel de esa movilización. No intente convencer al testigo de qué opina él sobre el papel de la movilización. La movilización puede ser un elemento clave en la calificación de los hechos a la vista del resultado de las pruebas. Convénzanos a nosotros, pero no a través de lo que el señor Rajoy opina acerca de la movilización como factor de carácter social o de carácter político. Pero es que no estamos en el análisis y en el debate político. Estamos en el análisis jurídico. Olvidamos en ocasiones en qué escenario estamos. Estamos, en muchas ocasiones, perdiendo el tiempo. Y así lo siente el tribunal. Voy a ser más directo. ¿Usted decía en el 2003 que la población es el agente político esencial en toda democracia? ¿En la qué era? En el 2003, ¿qué decía yo? ¿En su visión de la España constitucional usted defendía que el pueblo es el agente político principal de su destino? ¿Es el agente político por antonomasia? Sí, eso es la soberanía nacional. Ahí está. ¿Alguna defensa quiere hacer alguna pregunta? A ver, doña Marina, por favor. Sí, con la avenida de la sala. Intentaré ser muy breve. Señor Rajoy, buenas tardes. Recuerdo usted, sí, en febrero de 2017, una plataforma que agrupaba 4.000 entidades de la sociedad civil denominada Pacta Nacional para el Referéndum, le remitió a usted personalmente una carta en la que se ponían a disposición para una reunión para tratar sobre el conflicto catalán y la posibilidad de que hubiera un diálogo. Pacta Nacional para el Referéndum, febrero, 24 de febrero de 2017. Francamente, no me acuerdo. Es decir, yo las conversaciones sobre estos temas las he tenido fundamentalmente con los dos presidentes de la Generalitat con los cuales he coincidido. ¿Recuerda si se ha reunido en un par de ocasiones con la entidad Sociedad Civil Catalana? Sí, me he reunido con Sociedad Civil Catalana. Vamos a ver. Durante la época en que usted fue vicepresidente, el Gobierno recuerda la derogación del servicio militar obligatorio. ¿Recuerda si esta derogación se produjo después de que miles de insumisos desobedecieran e incumplieran la ley del servicio militar obligatorio? Señoría, traer al proceso el papel de la insumisión desde la perspectiva de la derogación del servicio militar obligatorio, por favor. Señoría. Por favor, ¿usted cree que tiene relevancia para el análisis jurídico de los hechos lo que el señor Rajoy opine sobre la insumisión y el tratamiento legislativo y penal de la insumisión en España? No lo tiene. En consecuencia, y además, usted sabe que no lo tiene porque es una excelente profesional y lo sabe y le consta. Entonces, vamos a intentar, por favor, actuar así, como usted sabe hacer, y no preguntando sobre la insumisión y la derogación del servicio militar obligatorio. Venga, haga una pregunta relacionada con los hechos, si está amable. No pretendía preguntarle opinión, sino constatación del hecho en cuanto que él fue vicepresidente cuando se produjo esta derogación de la ley. ¿Cree usted que tiene relevancia jurídica? Para la tesis de esta defensa, sí, señoría, en cuanto a su planteamiento de tesis de defensa. Bueno, pues luego, mire, en el informe, siéntase absolutamente libre para enfatizar todo aquello que usted considere que consolide la tesis exoneratoria. Pero no necesita usted reforzar ese argumento con la opinión del testigo, de este testigo, de los que han estado, de los que tienen que venir. No necesita usted el apoyo de ningún testigo, sino que eso es una línea argumental que puede perfectamente exponer en el momento del informe. Reitero que no tenía intención de preguntar la opinión, pero continúo. Señoría, le he pasado al funcionario la ruta de un vídeo sobre el 1 de octubre que dura solo 50 segundos y que quisiera preguntar al testigo. ¿Qué es exactamente el vídeo, por favor? Es un vídeo sobre una actuación en un colegio electoral. ¿Y qué es lo que quiere preguntarle? Sobre la actuación de la ciudadanía y sobre la actuación de la policía. Vamos a ver. Y las actuaciones que lleva con el gobierno al respecto. No tenemos ningún problema en ver el vídeo, ver todos los vídeos, pero le vuelvo a decir lo que le he dicho siempre. ¿Usted cree que lo que opine el señor Rajoy sobre ese vídeo puede ser determinante desde el punto de vista del desenlace jurídico de este juicio? Señoría, es que no le voy a preguntar sobre su opinión. ¿Qué es lo que le va a preguntar? Sobre qué actuación hizo su gobierno, si es que hizo algún tipo de actuación respecto de estas imágenes. Vídeo, por favor. Gracias, señoría. Solo los 50 segundos primeros es suficiente. A les 9 del matí ha començat la jornada electoral amb normalitat a les Terres de l'Ebre, pero poc després s'estés el neguit. S'ha sabut que a Sant Carles de la Ràpita s'hi concentraven desenes de guardes civils davant de l'únic col·legi electoral. Han entrat a la força, repartint cops de porra a tort i a dret als centenars de ràpitencs que volien evitar, amb resistència pacífica, que s'endugessin les jornades. Finalment les han tret i han marxat seguits per centenars de persones que els increpaven. El seu pas per la Ràpita ha deixat el poble conmocionat i 42 persones ferides. M'he assentat a terra i a rastres m'han tret allí i ha fet així en la mà i m'ha dit que ho ha fet sense voler. Porto un hòstia que no m'aclaro. Han trincat samarretes, camises, han tirat a terra, iaies, iaios, xiquets i xiquetes. A mi m'han tret a rastres, a mi em dóna igual perquè soc jove, però ten gran que això ja va a vibrar la guerra civil, la pui. Igual. Ja està, senyoria, a lo siguiente ja són entrevistes. Gràcies. Formule la pregunta, por favor. Sí, la pregunta és, ¿usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes que sucedieron el 1 de octubre? No sé. Imágenes de estas, desgraciadamente, he visto muchas a lo largo de mi vida. Y hay otras, porque aquí solo hemos visto una imagen que también podían tener su cierto interés, ¿no?, a los efectos que usted plantea. Pero lo que a mí me gustaría decir, antes se habló de este asunto, es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Y, desgraciadamente, si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes, ni otras imágenes parecidas que podríamos, a buen seguro, ver también aquí. Yo lo lamento muchísimo. Todas estas imágenes, como todos ustedes pueden entender, no me gustan. Pero no me gustan ni estas ni otras. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes. Por parte de su gobierno, ¿le consta si se pidieron explicaciones al responsable del operativo policial respecto de este tipo de imágenes, de esta en concreto, por no hablar de otras? Pues no soy consciente de que eso se haya producido. ¿Le consta si se ordenó en algún momento abrir algún tipo de investigación respecto de estos hechos? Esas son decisiones que yo no he tomado. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Con la venia de la excelentísima sala. Exclusivamente una pregunta, esta vez es verdad. Señor Rajoy, ¿le consta a usted que el Gobierno del Estado español tenga 34 sentencias firmes incumplidas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto de Cataluña? Son sentencias relacionadas con becas universitarias, concesión de subvenciones a cargo del 0,7 del IRPF, medioambiente, cultura, etc. Perdóneme, es que no le entendió la primera parte. Mire al micrófono, por favor, que es que si no, no queda grabada su respuesta. ¿Eh? Al micrófono. No mire hacia ella porque entonces no queda grabada su respuesta. Ah, a ver. El micrófono, por favor. Ah, vale, vale. Si a usted le consta que el Gobierno de España tiene 34 sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no las ha cumplido respecto de Cataluña, de temas muy diversos, ¿eh? Becas universitarias, concesión de las subvenciones a cargo del 0,7 del IRPF, medioambiente, cultura, etc. Sí, ¿qué dice? Que el Gobierno de España no ha cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional. Pues no me consta. El Tribunal, el Gobierno de España siempre es partidario y procura actuar en consecuencia de que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Nunca hubiéramos seguido, por ejemplo, adelante con un referéndum como el que hemos visto en contra del criterio del Tribunal Constitucional. De acuerdo, gracias. Bueno, pues, ¿puede usted marcharse? ¿Perdón? ¿Puede marcharse? Recoja, por favor, el carnet que le han... No, va a salir por allí, por favor. Va a recoger el carnet y sale por allí. Tenga cuidado con los escalones. Eso es. Gracias. Llame, por favor, a don Cristóbal Montoro. Gracias. 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 Pase por ahí, por favor, siéntese. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Su nombre, por favor, sus apellidos, su edad, su estado y su profesión. Cristóbal Ricardo Montoro Romero, edad, 68 años, profesión, diputado en el Congreso, economista, profesor de Hacienda Pública y diputado en el Congreso. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? Sí. ¿Tiene con ellos alguna relación de amistad, enemistad, de consanguinidad, afinidad? No. ¿Algún vínculo laboral? Nada. No. Los conozco de... ¿Ha estado deprocesado alguna vez? No. Bien. Pues, responda, por favor. Va a responder a las preguntas que le formule la acusación popular, que es quien le ha propuesto. Antes que nada, quisiera decirle que el hecho de haber sido citado usted por la mañana y, sin embargo, practicar el interrogatorio, el examen de su declaración testifical por la tarde, ha obedecido a la prolongación de los testimonios anteriores, exclusivamente a eso. Así que le pido disculpas por el retraso y apelo a su comprensión. ¿Ha dicho usted que jura decir la verdad? Sí. Vale. Conteste, por favor, a las preguntas de la acusación popular. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Montoro. ¿Recuerda usted un informe de 27 de abril del 2018 que presentó ante el excelentísimo señor instructor en esta causa? Sí, claro. Este es el informe que me acompaña, tengo en la mano. Bien, en ese informe se habla de que se estableció un sistema finalista de control de pagos certificados. Yo quería preguntarle si, porque no lo dice en el informe, al menos yo no lo he encontrado, si del total importe asignado en el año 2017 como fondos a Cataluña procedentes del Estado, el 100% o parte de esos fondos se sometió a ese sistema finalista de control de pagos certificados. Así es, claro que se sometió, porque todos los fondos de la Generalitat de Cataluña estaban sometidos a ese control que no solo fue finalista, sino que también lo que garantizaba era la legalidad de la utilización de esos fondos. Bien, solicito de la sala que se le pueda exhibir al señor Montoro el documento que he fijado en la ruta como número 3. Le explico este certificado del secretario de Estado de Hacienda de 30 de enero del 2018 y es para aclarar una cierta contradicción que hay entre esas cantidades finalistas y las que aparecen. Sí, ¿ve usted ahí un cuadro? Sí. Bien, el total de fondos que aparecen asignados a Cataluña en el año 2017 es de 28.534 millones. Sin embargo, de esa cantidad, como cantidades finalistas, según el cuadro, solamente aparecen 2.060 millones. Esto quiere decir, le pregunto, si el resto, 26.474 millones, no estaba sujeto a este sistema finalista de control de pagos certificados o simplemente es una definición o una denominación para el cuadro económico. No, no, eso está claro que todo el conjunto de fondos estaba sujeto y estaba controlado de acuerdo con sus fines. Eso es así. Hay que tener en cuenta que a partir de septiembre del año 2017 implantamos para la Generalitat de Cataluña un sistema que no se había utilizado nunca en España, que lo que implicaba era un control absoluto de todos los pagos, de todos los créditos utilizados por el sistema presupuestario de la Generalitat de Cataluña. Y, por tanto, eso quiere decir que, en definitiva, todos los fondos estaban controlados. Bien, quería solicitar de la sala ahora que se le exhibiera el documento que en la ruta he fijado como número 4. Es un informe de Guardia Civil, el 034 bis de 25 de mayo de 2018, porque hace referencia a las cantidades supuestamente malversadas, para que conteste una pregunta al respecto. A ver, por favor, si lo podemos ampliar. No hay ninguna contradicción en el sentido siguiente. Si me permite un momentito, es si le había fijado el 5.000, el folio 5.699, pero si lo sube un poquito al 5.698, porque es un punto completo. No, no, no tanto. A partir del 5.3, eso es, comparte del folio 5.699, comparte, porque continúa el párrafo. Si puede ser, es que es para que se entienda completamente el párrafo. Un poquito más, por favor. Si puede ser. Bien, ahí. En esa conclusión, en el punto 5.3 que estamos viendo, se concluye por la Guardia Civil que la Generalidad abonó la cantidad de 1.605.039 euros como pagos que se hicieron desde la Generalidad a organización, promoción y celebración del referéndum. Yo quiero preguntarle, señor Montoro, si esa cantidad coincide con la información que usted tiene procedente de los técnicos de Hacienda que se destinó o se desvió a los fines que indica este informe. Sí, debo aclarar que estos informes, tanto el de la Guardia Civil como los informes y las investigaciones de las fiscalías, de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía del Supremo, de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, todos esos informes han contado con el asesoramiento de personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, asesoramiento de personal muy cualificado que se constituyó un equipo humano para asesorar la realización de esas investigaciones. Insisto, investigaciones policiales, investigaciones judiciales, lo que debemos entender es que una cosa es el control presupuestario y contable y otra cosa son las investigaciones que se llevan adelante en tribunales, en fiscalía, etc. Esto ocurre con todo tipo de investigaciones administrativas. Cuando se detecta algún tipo de irregularidad en esas investigaciones se denuncia, que es lo que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante el año 2017, hay hasta cuatro denuncias de la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Fiscalía General del Estado y otras tres denuncias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y, por tanto, no se limita el trabajo o la labor del Ministerio a denunciar, sino que lo que hace es acompañar esas denuncias con la prestación técnica del personal que ha estado asesorando en la elaboración de esos informes. Por tanto, es perfectamente compatible. Ocurre, para entendernos, con el fraude fiscal exactamente igual. Ante un asunto de esta envergadura de la magnitud, como está juzgando este tribunal, pues es evidente que la obligación del ministro era facilitar los recursos humanos y esos recursos humanos, para llevar adelante esas investigaciones, se facilitaron. Y la persona que lideró esos recursos humanos es la abogada jefe del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y, por tanto, es una persona del máximo nivel, de la máxima cualificación, que, insisto, ha asesorado la elaboración de todos esos informes. Gracias. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta, por favor? Con la venia. Señor Montoro, usted era ministro de Hacienda y, por lo tanto, presidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De ese Consejo de Política Fiscal y Financiera formaba parte también el señor Junqueras, en su condición de… ¿De qué? De consejero de Economía de la Generalitat. El señor Junqueras asistió durante los años 2006 y 2017. ¿Asistió con regularidad a las sesiones de ese Consejo? ¿Lo recuerda? Sí, no siempre. Sí que yo promovía esa presencia y, en ese sentido, alguna vez fue sustituido también por el consejero, entiendo, de justicia, creo recordar, en alguna de esas sesiones. Pero mi interés y mi interés político es que estuviera presente la Generalitat en esos consejos. Pero la verdad es que la coincidencia con su calendario parlamentario justificaba algunas ausencias. ¿Usted recuerda haberse reunido con el señor Junqueras a mediados del año 2017? ¿Perdón? ¿Usted, si recuerda haber estado reunido con el señor Junqueras a mediados del 2017? ¿Recuerda alguna reunión con él? Sí. ¿Dónde? Sí. Bueno, estuve reunido a comienzo de 2016 en el ministerio, que vino a visitarme, y a renglón seguido estuve también reunido con él en la sede de fomento del trabajo en Barcelona. Y también he estado reunido con él, con la vicepresidenta del Gobierno de España, con don Soraya y de Santa María, también han tenido una reunión conjunta. Por lo menos esas tres son las que recuerdo. ¿Usted recuerda si a mediados de julio del 2017 se tomó alguna decisión de controlar de forma más intensa las cuentas de la Generalitat? ¿Con la finalidad de establecer un sistema de reporte mucho más semanal? Antes era algo mensual. ¿Se lo recuerda? No, no, claro. No es que lo recuerde. Es que fui el responsable de promoverlo en el Gobierno. Entonces, ahí lo que hicimos en el Gobierno de España fue promover tres grados de control. El primero fue en noviembre del 2015, antes de que se constituyera el Gobierno de la Generalitat de entonces, pero como resultado de las elecciones. Ese fue un control de legalidad, para entendernos. Un control en el que se obligaba a la Generalitat a informar sobre la ejecución de todo su presupuesto y, por tanto, era un control que excedía lo que iba a ser la utilización de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. Ese control está vigente desde, insisto, noviembre del año 2015, antes de que se formara ese Gobierno. Bueno, lo que ocurre con ese control… Yo le he preguntado por el del 2017. Eso es. Lo que hacemos en el 2017, por eso decía, pero también para su mejor comprensión, me remontaba al 2015, lo que hacemos es, precisamente, convertir ese control que era mensual en semanal. Y eso lo hacemos en el mes de julio ante los anuncios de que, por parte de la Generalitat, se va a convocar un referéndum y ante los anuncios insistentes que, por tanto, pues ahí se puede incurrir en una manifiesta ilegalidad. Y ante la posibilidad de que se hubiera utilizado, en parte, al menos, la partida presupuestaria dedicada a eventos electorales en el presupuesto de la Generalitat. Y esto es lo que hizo que… Lo que hicimos fue aumentar el control y obligar a que la Generalitat nos remitiera esa información semanalmente. ¿Le consta, o recuerda usted, si a mediados de septiembre el señor Junqueras le envía una carta a usted, como ministro de Hacienda, en la que se desentiende de enviar cualquier información? Sí, claro. No es que lo recuerdes, que otra vez insisto. No, no, sí. Entiendo el argumento, pero, precisamente, lo que hace el Gobierno, como reacción al 6-7 de septiembre, a las medidas que toma el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y como reacción a la carta que me envía entonces el vicepresidente Junqueras, es no contestar esa carta. Contestamos con una nueva iniciativa. ¿En qué consistió esa nueva iniciativa? Esa iniciativa era otro acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Exacto. Amparándonos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, y abrigando esa decisión en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es la potestad que da la ley. Por cierto, esta intervención y el amparo lo hace este Tribunal Supremo también, porque esa decisión que establecimos, que fue establecer un control absoluto, como no se había hecho nunca en España, bueno, ya no se había hecho el del 15 tampoco, pero nunca se había hecho una intervención de un control de pagos hasta el punto de que sustituimos a la propia Administración Autonómica, de manera que los proveedores eran pagados por la Administración General del Estado y contra, por supuesto, las propuestas presupuestarias de la comunidad autónoma. Por tanto, estamos hablando de… ¿Qué justificación le dio el señor Junqueras en esa carta? En esa carta me dijo que… En esa carta me venía a decir que, al amparo de las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento Autonómico, se sentía desligado de la obligación de someterse al deber de información al Gobierno de España. Por eso les decía que la reacción del Gobierno no fue responder con una carta, sino con una decisión. Bien. ¿Usted recuerda unas declaraciones que prestó al diario El Mundo o que tuvieron su eco en el diario El Mundo en el mes de abril del 2018? Sí. ¿Recuerda usted lo que decía exactamente o lo que dijo exactamente? Sí, bueno, este es el motivo también de lo que fue la instrucción, perdón, de lo que fueron las aclaraciones relativas a la instrucción que se estaba desarrollando en este Tribunal Supremo. Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Y en esas declaraciones, por ejemplo, lo que afirmo es que yo mismo veo indicios de prevaricación. ¿En dónde los veo? En el que unos funcionarios públicos están convocando a un acto para el que abren locales públicos. Esa es la figura a la que me refiero. ¿Y eso qué significa? Pues que, evidentemente, se están utilizando recursos públicos en un fin que ha sido declarado ilegal judicialmente. Por tanto, para mí, a mi entender, obviamente, porque las calificaciones le corresponden al Tribunal, existe motivo, claro, de prevaricación. Eso es lo que digo en esas declaraciones. Sí, pero hay un apartado de esas declaraciones o unas frases que fueron muy publicitadas y de las cuales se sacaron conclusiones, y es la razón por la que el instructor le pide ese informe, el magistrado instructor del Tribunal Supremo. ¿Recuerda exactamente esas frases? Sí, la frase venía a decir que, como ya estaban intervenidos, la Generalitat ya estaba intervenido con el control de pago, que sucintamente he descrito, pues no tenía posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto. Es que no tenía posibilidad. Y, por tanto, yo lo que quería transmitir es a todos los españoles que no podía hacerse materialmente esa convocatoria de un referéndum, aparte de por el hecho ilegal en sí mismo, porque la autoridad convocante no tenía presupuesto. Y, entonces, ¿qué clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin un presupuesto público? La verdad es que es una situación muy difícil de definir. Eso es lo que trasladaba. En la contestación que usted le da al magistrado instructor, hice una frase que quiero que usted nos aclare, que es un poco la clave de esta historia. Dice, yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público. Se refiere usted a las urnas y a la manutención. Exacto. ¿Se refiere usted ahí a la publicidad institucional? No, me refiero a que en ese momento toda la Generalitat está intervenida presupuestaria y contablemente. Y, por tanto, el acto público que hacen los representantes de la Generalitat convocando con la presencia física de unas urnas que no están sufragadas con presupuesto público, pues es un acto que, en fin, es que no sé cómo calificar. Bien, yo le pregunto, ¿ahí usted no se refiere a la publicidad institucional? No. ¿No se refiere al material electoral? No, no me refiero a la publicidad institucional. Disculpe, señoría. Perdón, señor fiscal. Debo volver a... Ya sé que soy muy pesado y el tribunal me va a odiar, pero... Es que el Ministerio Fiscal no solo hace la pregunta, sino que sugiere al testigo la respuesta. Vamos a intentar, por ejemplo, cuando evocamos unas manifestaciones que se hicieron en un periódico, que sea él el que recuerde esas manifestaciones, que las aclare. ¿Y ahí se refiere a él? Sí. No, pues dice que no. Se refiere a observadores internacionales. Vamos a intentar, en cualquier caso, evitar que en la pregunta vaya sugerida ya la respuesta. ¿Habla usted aquí de observadores internacionales en esta manifestación? No. ¿Se refiere a las urnas? Es que, además, es que las actividades de Diplocat están denunciadas por el Ministerio de Hacienda. Es que están denunciadas por el Ministerio de Hacienda. Quiero decirles que la denuncia que hace la Secretaría de Estado de Hacienda se refiere a ella. Es decir, usted, si dice aquí que ha enviado varias denuncias a la Fiscalía General del Estado, imagino que será para depurar responsabilidades penales. Exacto. Y ha enviado denuncias a la Fiscalía de Cuentas, imagino que será para depurar responsabilidades contables. En uno y en otro caso, supongo que es porque ustedes observarían datos de que se había gestionado correctamente el público. Explique, vamos a ver, señor Zaragoza, que lo explique él. Lo del envío al Tribunal de Cuentas y lo del envío a la Fiscalía General del Estado es cierto que lo ha dicho él. Pero será mejor que él explique por qué las envió. ¿Por qué las envió? Antes ha dicho, me parece haber escuchado una motivación o una razón, pero si tiene que repetirla, repítala. Como se hace en cualquier investigación administrativa, cuando hay indicios de responsabilidades superiores y se denuncia ante las autoridades judiciales. O sea, que ustedes detectaron indicios de posibles irregularidades. Entendieron a la Fiscalía General y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. ¿En relación con qué aspectos concretos, si lo recuerda? Bueno, están en el escrito al magistrado. Sí, pero explíquelo usted. Explíquelo usted. Está declarando. No lo vamos a leer el texto entero, sino explíquelo usted por qué razón son. Mire, señor Montoro, la ley no permite que usted lea una respuesta. Sí le permite auxiliarse de datos numéricos que puedan, de alguna manera, enriquecer su respuesta. Con lo cual, el escenario ideal en la respuesta que le está pidiendo el Ministerio Fiscal es que usted dé una explicación sobre los términos de ese informe y, si necesita puntualmente hacer alguna referencia cuantitativa, pues que la haga. Sí, sí, pero quiero decirles que son denuncias sobre actuaciones concretas, sobre hechos concretos y que, obviamente, y yo no tengo en la cabeza, o sea, en el sentido de decir que… Pero son denuncias relativas a actividades, como le decía, de Diplocat, son denuncias en relación con publicidad institucional, son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del 1 de octubre, son denuncias de este tipo. O sea, relacionadas con la posible utilización de fondos públicos para esto. Claro, es que ese es el sentido de la denuncia en sí mismo. Por eso estamos denunciando desde el Ministerio y estamos poniendo a disposición de los investigadores los recursos humanos del Ministerio para completar el contenido de esa investigación. ¿Quiere decir eso que, al margen del control total que ustedes tenían a partir del 15 de septiembre, esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum? ¿O engañosas o fraudulentas? No, o sea, no lo podemos nunca excluir por razón de que realmente un análisis contable presupuestario siempre puede resultar defraudado. ¿Y a eso responden esa denuncia? Siempre puede estar engañoso en algún aspecto, en alguna vertiente, y para eso están las investigaciones de tipo policial y las investigaciones de orden judicial, y eso es lo que hacemos desde la Administración. ¿Y a ese objetivo responden las denuncias que ustedes hacen desde la Secretaría de Estado de Hacienda, los diferentes organismos competentes? Y también lo hacemos instando la presencia en estos procesos de la abogacía del Estado, que no es menor, porque eso, que es a lo que yo también, como Ministro de Hacienda y Función Pública, me preocupo de que no esté presente en unas investigaciones judiciales tan importantes es la abogacía del Estado. Y si me preocupa es porque temo por el patrimonio público, y ese es el sentido. Y, por tanto, estamos apoyando también al juzgado de instrucción número 13 con la presencia de Barcelona, con la presencia de la abogacía del Estado. Entonces, yo decía, todos esos son los indicios que nos llevan a promover estas investigaciones. Esos envíos de información. Eso es. Eso es. Y una última pregunta. Usted creo que lo ha comentado, pero me gustaría que lo explicara quizá con un poco más de detalle. La Guardia Civil, unidad encargada de la investigación, o la cuerpo encargado de la investigación, ha contado con la ayuda y la asistencia de un cuerpo de técnicos del Ministerio de Hacienda a la hora de elaborar esos informes. Exacto. Pues no hay más preguntas. Sí, sí. Muchas gracias, señor fiscal. Cumpliendo, además, perdón, presidente, nuestra completa obligación. Estamos para eso. Estamos también para asesorar técnicamente, porque a veces los procedimientos contables presupuestarios, lo que es el fondo de liquidez autonómica, todo esto es complejo, no es fácil de entender y, por tanto, nuestra obligación es precisamente estar presente en esas investigaciones. La abogacía del Estado tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un pequeño paréntesis y en 15 minutos volvemos. Le pido disculpas por la interrupción, pero es obligado. Gracias. 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 ¿Tienen establecido ustedes algún orden para evitar repeticiones en el interrogatorio, en el examen del testigo? Adelante. Adelante. Con la venia del tribunal. Señor Montoro, buenas tardes. ¿Usted se ha referido a esta labor de asesoramiento de personal del ministerio que usted dirigía? Mire, disculpe. Incluso para conocimiento de todas las partes y del propio testigo, ¿podría usted decir a quién defiende? Sí. Con la venia del tribunal al señor Carlos Mundo. Sí. No hace falta, señor Montoro, que se escorre porque es que, si no, no se graba. Entonces, escuche usted la pregunta, pero luego, al responderla, lo haga en la dirección del micrófono. Sí, con la venia del tribunal. Sí, con la venia del tribunal. Señor Montoro, usted se refería a esta labor de asesoramiento de personal del ministerio que usted dirigía. Y la pregunta que quería hacer es si sabe usted desde cuándo se producía este asesoramiento a la Guardia Civil, ¿eh? Se produjo a partir de que se inician esas investigaciones y el ministerio, insisto, y yo mismo dispuse que estábamos a disposición de los órganos investigadores para contrastar ese tipo de informaciones y para hacerlo, digamos, identificable en lo que fuera que escapaban al control ordinario. ¿Y puede concretar un poquito la fecha, aunque sea el mes y el año? No, la fecha, porque lo que hace el ministro es disponer. A partir de ahí da comienzo los trabajos, las colaboraciones, y yo no conozco ningún tipo de investigación. Por ejemplo, incluso alguna de ellas que me han mostrado, pues la verdad es que es la primera vez que la veo. O sea que eso es también lo habitual y lo normal. El ministro no entra nunca en ningún tipo de expediente de investigación concreto. Sí, perdón, y ese cuadro que le han mostrado la Acusación Popular, donde hay unas partidas conceptuales, dice usted que es la primera vez que lo ve. Perdón, ¿me puede hablar un poco más alto? Sí, dice que ese cuadro que le han mostrado la Acusación Popular, donde aparecen desarrolladas unas partidas conceptuales, que forma parte de un atestado a la Guardia Civil, dice usted que es la primera vez que lo ve. No, digo que es la primera vez, pero me refiero que sé que existe, pero no en el sentido del detalle del cuadro, en el sentido que yo no conozco. Por tanto, no conoce el detalle del cuadro. El detalle del cuadro. Y, además, que no debo conocerlo. Para eso están los equipos que están colaborando, que están elaborando. Lo que sí que sé es que está haciéndose ese trabajo y esa colaboración, que, insisto, parte de la denuncia del propio ministerio. Y la persona encargada, dijo usted que era la abogada jefa de… exactamente, ¿nos podría decir el nombre? Sí, es de doña Carmen Tejera. Sigue siendo la abogada jefe, que se llama abogada del Estado jefe del Ministerio de Hacienda. ¿Sabe usted si a día de hoy todavía se está desarrollando este proceso de asesoramiento con la Guardia Civil? Pues la verdad es que no me costa. No me costa. Porque supongo que ya se seguirá también, en términos de lo que son las instrucciones, se están asesorando también las instrucciones procesales que se están desarrollando en Barcelona, en el juzgado de instrucción número 13. Y usted sabe, me imagino que me dirá que no lo sabe, pero yo lo tengo que preguntar, si se levantaba algún acta de estas reuniones que podía tener la abogada o el personal designado por la abogada con los miembros de la Guardia Civil. Ya le insisto que no conozco ni siquiera el contenido de esas investigaciones, como es lógico. Una cosa es la acción del ministro relativa a que ofrece a los órganos de investigación y otra son ya las reuniones concretas, la elaboración concreta de esos informes y demás. Por eso también, en esa entrevista al que se refería antes del Ministerio Fiscal, yo afirmo que existen investigaciones judiciales en marcha. Es que lo digo literalmente, uno de los entrecomillados. Claro, que conozco que existen investigaciones judiciales en relación con la malversación. O sea, quiero decir, en ese sentido existe la colaboración. Pero es que eso es lo que debe funcionar, la colaboración entre las instituciones y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, anteriormente Administraciones Públicas, es realmente una de las grandes administraciones del Estado y está para colaborar con las otras administraciones del Estado y, en concreto, con la Administración de Justicia en procesos tan importantes como el que se está desarrollando en el día de hoy. Sí. Aprovecho para preguntarle sobre ese artículo, porque en este artículo que está publicado es de abril del 2018. Es decir, ya se celebró el referéndum. Entonces, el Ministerio Fiscal le ha preguntado sobre, dice usted que el tema de los locales y, concretamente, lo que dice básicamente es que utilizar un local también puede ser constitutivo de un delito de malversación. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué en ese artículo, si hay alguna razón especial, solamente se refiere a esa parte conceptual, que es una de varias que aparecen en ese cuadro o que forman parte de las denuncias, imagino, que se presentaron por su Ministerio a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, según nos ha contado? Bueno, eso es porque en términos periodísticos, en términos de anuncios públicos, se simplifica y el primero que simplifica es quienes tenemos esa responsabilidad política de explicar. A veces simplificamos demasiado de asuntos complejos. Pero en este asunto, en esta materia, no me parece demasiado el que funcionarios públicos abran lugares públicos para realizar actos ilícitos. Es que este tipo de singularidad, realmente, si esto ya no es un delito, pues no sé lo que es. Alguien ha abierto un lugar público para que se celebre un acto ilegal. Es así de claro y de contundente. Por eso me refiero, ¿cómo no va a haber malversación? Si hay funcionarios públicos, autoridades públicas, que están abriendo locales públicos. A eso me refiero. Eso es lo que quería decir. Sí, pero, señor Montoro, no hace falta que usted haga un esfuerzo de calificación de ese hecho. No, no, sí. Sé que se refiere a unas declaraciones periodísticas, pero aún así, intente ya, en la medida en que estamos en el examen de un testigo, intente no hacer una calificación jurídica de los hechos. Sí, con la venia, señoría. Mire, usted ya se ha referido a los diferentes acuerdos que adoptó, o que adoptó el Ministerio, que empezaron en noviembre del 2015, que se, digamos, enfatizaron en julio de 2017 y después el 15 de septiembre de 2017. La pregunta es si a raíz o como consecuencia de estos acuerdos que adoptó la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Interventora General de la Generalitat tenía que remitir certificaciones periódicas de información detalladas sobre el control del gasto público. Así es, claro. Efectivamente, este es el sentido del control que se implanta. Es un sentido de control, insisto, en el año 2015 y en el año 2017. Es un control de legalidad en la materialización del presupuesto de la Generalitat y el que aplicamos a partir de mediados del 2017. Ese es un control de pagos. Es un control diferente. Es un control ya total, donde ni siquiera se transfiere a la Generalitat de Cataluña los fondos a los que tiene derecho la LOFCA, sino que se transfieren a una cuenta del Banco de España contra la que se va pagando la ejecución del presupuesto de la Generalitat. Y, por tanto, eso es un sistema nuevo, absolutamente nuevo, de control que fue recurrido por la Generalitat intervenida. Tengo que decir que era mi misma persona la que sustituía al vicepresidente en ese departamento. Y yo permití que se llevara adelante ese recurso ante el Supremo y el Supremo avaló, al rechazar ese recurso, este sistema de control de pagos. Esto es muy importante, porque el precedente que sienta para los siguientes gobiernos de España en términos de que puede, no ya el Consejo de Ministros, sino la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, amparándose en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupostaria y Sostenibilidad Financiera, puede intervenir cualquier Administración ante la duda de que con un presupuesto público se esté materializando una acción ilegal. ¿En algún momento usted o las personas designadas por usted tuvieron que hacer algún requerimiento formal o informal a la Interventora General de la Generalitat por no remitir o remitir mal o incompletos o con alguna carencia esos certificados de información que iba enviando de forma periódica? Sí, sí. No, no. Si le tuvieron que hacer algún requerimiento formal o informal de que no se enviaban bien o que se enviaban de forma incompleta o que no daba la información a la Interventora General de la Generalitat. Sí, sí que hubo varios requerimientos. Se le iba en términos de que completara la información que se había remitido y todo eso está también en la contestación al magistrado instructor. Lo tienen ahí en todos los archivos y lo tienen, por tanto, en la instrucción. ¿Y cumplió la Interventora General de la Generalitat? ¿Cumplió esos requerimientos finalmente? Sí, cumplió todos, excepto aquellos que fueron objeto de denuncia ante la Fiscalía, porque lo que significa es que hay indicios de ilegalidad. ¿Pero por la información que enviaba la Interventora o por el concepto que aparecía en esos informes? No, por la información contable presupuestaria que tiene el Ministerio después de recabar la información a la intervención de la Generalitat. Después de esa carta que le envió el señor Junqueras, que ha comentado y ha respondido a preguntas de las acusaciones, ¿siguió la Interventora enviando la información periódica? ¿Siguió después, digamos, enviando esa información, esos certificados, la Interventora? En paralelo a la carta del vicepresidente de la Generalitat, la Interventora de la Generalitat envió otra carta, diciendo que había recibido órdenes de interrumpir esa información. Esa fue la carta que también motivó el que fuera objeto de denuncia ante la Fiscalía por la Secretaría de Estado de Hacienda, que es el órgano competente en el Ministerio, para ejercer ese control. Yo anuncié públicamente en una rueda de prensa tras Consejo de Ministros que habíamos hecho esa denuncia el jueves por la noche, el jueves anterior al Consejo de Ministros del viernes, y la Interventora reanudó la información el lunes siguiente. Es decir, que sí siguió enviándolos la información. Sí, se reanudó la información, efectivamente. Y esto, hasta que se aplicó el 155, fue así, ¿no? Siguió enviando la información. Sí, sí. Efectivamente, claro, es que estaba en su obligación de hacerlo y cambió de opinión ante la denuncia, insisto. Muy bien. Y cuando hice pública que se había hecho esa denuncia. Evidentemente, hubo un cambio de posición manifiesto, porque ya le digo que la información la tuvimos al lunes siguiente. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias, señor letrado. ¿Hay alguna pregunta? Señor Pinojo. Con la venencia, señor señor. Mire, antes de la pausa, el Ministerio Fiscal le preguntaba si personal cualificado del Ministerio había auxiliado a la Fuerza Policial en la elaboración del atestado del informe sobre las cuestiones económicas. En dicho informe que elaboraron hay una partida que la Guardia Civil, imagino que asesorada por personal del Ministerio, atribuye a un gasto de 980.313,76 euros de la mercantil Unipost, que son los envíos postales. Con posterioridad, la administradora concursal de esta mercantil, o esta mercantil entró en concurso, hizo un informe diciendo que no se debía ninguna factura ni que se había cobrado ninguna factura por parte de la Generalitat. Este informe está aportado por la Abogacía del Estado a este procedimiento. ¿Tuvo usted conocimiento de la existencia de este informe posterior de la administradora concursal, que desmentía el informe elaborado por la Guardia Civil con el asesoramiento de personal cualificado del Ministerio? Bueno, ya le he dicho que no he tenido conocimiento de los informes concretos, y además que no me parece pertinente que el Ministro entre en esos informes, y lo que no me extraña es que no se haya cobrado. ¿Por qué no se ha cobrado? No me parece ninguna factura porque están intervenidos. Pero el acto de ilegalidad no nace en el cobro, nace en el devengo. Disculpe, disculpe, señor Montoro. El concepto jurídico sobre el acto de ilegalidad, si no le tienen conveniente, le corresponde a los señores magistrados. Este es testigo, no es jurista, y creo que no debería dar lecciones al tribunal sobre los conceptos del delito de apropiación. Vamos a formular una pregunta. Cuando usted habla de ilegalidad, más que utilizar ese término, trate de describirnos qué es lo que usted percibe en esos documentos contables. ¿Qué es lo que percibe usted? Vamos a ver, los documentos contables, lo que percibes es una intención. Llámele así, quiero decir, para no… No sé ya cómo ser más neutro. Una intención. Entonces, la intención, claro, dice, no lo he concretado. Claro, porque no lo has concretado porque no tiene los medios de pago, pero tiene la intención de hacerlo. Eso es lo que llamaríamos también, en técnica contable, el criterio de devengo. Entonces, pero lo que muestra es la efectividad del control. Que no lo he entendido. ¿Criterio de…? ¿Perdón? Ha dicho usted, en términos contables llamaríamos criterio de…? No, quiero decir que en términos contables nace la obligación, nace la obligación, pero no se puede ejecutar. Y entonces es lógico que diga, oiga, yo no he cobrado, ya, ya, pero yo no he cobrado, pero alguien ha contraído esa obligación, pero no puede cobrar porque está interrumpido el proceso, que precisamente ese es el control. Está interrumpido el proceso. Una pregunta, señor. Sí, sí, señor. La efectividad del control que estamos haciendo. Quería hacer solo una, pero ante la respuesta del testigo me voy a hacer más. Si usted me acaba de contar, o no, acaba de contar a la sala, que no tiene conocimiento exhaustivo de los informes, ¿usted conoce si la Generalitat de Cataluña hizo algún encargo profesional a Unipost y, si es así, si usted lo ha visto? Estoy razonando sobre lo que usted me está exponiendo. Y yo le estoy haciendo la pregunta concreta. En el sentido de que usted me pone un caso concreto y yo le estoy razonando sobre la base y, además, poniendo en valor lo que es el control y el control de pago que establecimos. Que no es extraño que cuando existe un control de pagos de esa envergadura, pues se pueda contraer una obligación y luego no materializar un pago. Perdón, señor Montor, mire, el señor Letrao lo que le quiere fundamentalmente preguntar, si yo no he entendido mal, es si tiene usted constancia de que la Generalitat encargó algo a Unipost. Era esto lo que quería preguntar. Es fundamentalmente si usted tiene constancia o no tiene constancia. A mí me consta que ha habido un requerimiento de la Guardia Civil, de lo que he conocido, en términos de las papeletas, pero no tengo constancia de que yo no he estudiado esos expedientes. Y, en ese sentido, el tribunal puede recabar las pruebas periciales, la información pericial. Correcto, correcto. Es suficiente. Y, entonces, le pregunto, si usted no conoce con exactitud si la Generalitat hizo el encargo, ¿por qué habla usted de intenciones de pago o no pago? Porque ha habido las denuncias de echar por el Ministerio en relación con, efectivamente, determinados compromisos que está haciendo la Generalitat y tal, y que no es satisfactoria la explicación que nos está dando la Administración de la Generalitat a ese respecto. Pero yo le estoy hablando no de la Administración de la Generalitat, yo le estoy diciendo que la administradora concursal que ha analizado el concurso de Unipos hace un certificado, pero que, además, un certificado de informe que lo ha presentado la propia abogacía del Estado, en el cual se dice que no hay nada, que no hay ningún importe que se debe, que no hay ninguna factura pendiente y que no había nada de vengado. Y yo le pregunto, porque usted ha sido muy contundente y ha hecho unas afirmaciones, a modo de entender, graves para los acusados, que no tenían intención de pagar. Señor Letrado, vamos a evitar el debate sobre la prueba de si esa factura está bien emitida, si esa factura hay que cobrarla, si es correcto o no es correcto el informe del Administrador concursal. No vamos a debatir, y menos usted con el testigo, si efectivamente esa factura era exigible, si esa factura estaba correctamente emitida, eso será objeto, precisamente, del debate sobre la prueba, pero no lo haga con el señor Montoro. Y pido disculpas, me he visto obligado, ya he dicho que quería hacer una, me he visto obligado a hacer más ante la respuesta que me ha parecido inoportuna de un testigo. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, señor Montoro, muchas gracias por su presencia y puede marcharse. Recoja, por favor, el carnet. Vamos a llamar ahora a doña Marta Pascal. Gracias. 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 Buenas tardes, doña Marta. Siéntese ahí, por favor. Mire, antes que nada, disculpe por el retraso. El retraso piense que es la expresión del ejercicio del derecho de defensa, del deseo de las acusaciones de esclarecer los hechos. Y por eso es precisamente por lo que nos hemos dilatado más de lo que nos hubiera gustado. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Lo prometo. Bueno, tiene que decirnos, por favor, así lo exige la ley, el nombre, apellidos, paterno-materno, edad, estado y profesión. Pues Marta Pascal Capdevila, 35 años, casada, historiadora y politóloga. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de parentesco, consanguinidad, afinidad, alguna relación laboral, de algún tipo que le impida o le condicione a la hora de responder con verdad a las preguntas que se le formulen? Bueno, muchos de ellos son amigos, otros conocidos. Eso no le va a impedir contestar con verdad. En absoluto. Ya sabe usted también que el Código castiga con penas privativas de libertad el falso testimonio. Venga. Le ha propuesto la acusación popular. Por eso le pido, por favor, que responda usted a las preguntas que le va a formular la acusación popular. Mire, no hace falta que se incline, sino que escuche usted las preguntas, porque si luego nos habla mirando para la acusación popular, tendrá el problema de que no quedará grabada su respuesta. Sí, con la venia de la sala. ¿Ha ocupado usted algún cargo público o representativo hasta el año 2017? Fui diputada del Parlamento de Cataluña desde mayo de 2013 hasta enero de 2018. ¿Conoce o sabe si existió una estrategia desde ANC o Omnium Cultural o alguno de sus representantes, señor Sánchez o señor Cuixart, para ocupar los colegios empleados como puntos de votación en el referéndum del 1 de octubre? No me consta. ¿Le consta o sabe si fue el señor Puigdemont quien tomó la decisión? Vamos a ver, señor Letrao. Antes, recuerde que también hemos declarado impertinentes algunas de las preguntas cuando a lo que se refiere es a lo que pudieron hacer otras personas. Pregunte respecto de hechos concretos que ella, hechos además de relevancia jurídica, que ella haya podido percibir por sus sentidos. Más que la constancia sobre lo que pudo alguien planear, si no se basa en un conocimiento concreto y expreso, pues nos perdemos en la pregunta. Gracias, señor presidente. ¿Ha estado usted en alguna reunión con el señor Puigdemont hasta que dejó su cargo representativo? Sí. ¿En esas reuniones le transmitió el señor Puigdemont si fue el que tomó la decisión de convocar el referéndum del 1 de octubre? Bueno, con el presidente Puigdemont hemos hablado de muchas cosas, he compartido con él muchas cosas y, evidentemente, él junto a su gobierno tuvieron la dirección política del referéndum. Pero le preguntaba específicamente si él le transmitió el que tomó la decisión para convocar ese referéndum. Si no lo he entendido mal, ha dicho que él, junto a su gobierno, fue el que tomó la decisión política del referéndum. Bien, pues aclarado. Muchas gracias, señor presidente. No hay más preguntas. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, alguna pregunta. ¿Usted conoce el documento en Focat? La verdad es que no lo conocía hasta que se publicó en un medio de comunicación, un digital concretamente. ¿Sabe que fue encontrado en el domicilio de Lluvé en un registro ordenado por el juez? Esto leí en la prensa. Sí. ¿La hoja de ruta la conoce? ¿La oficial? ¿La de 30 de marzo del 2015? La conozco. La conozco. Sí. ¿Hubo ahí un concierto entre diferentes partidos políticos y asociaciones civiles para abrir el proceso de independencia? Bueno, yo le puedo hablar de mi partido. En su momento, Convergencia Democrática, ahora el Partido Demócrata. Y nosotros, entre nuestro ideal más firme está, pues evidentemente, la independencia, pero también el progreso de los ciudadanos de Cataluña. ¿Conoce los comités estratégicos y ejecutivos de que se habla en el documento de Enfocat o no los conoce? No los conoce. No los conoce. Bien. Usted estuvo el 20 de septiembre en la consellería, ¿verdad?, en la vicepresidencia de Economía. ¿Es así? Sí, sí. ¿Acudió convocada por las redes sociales? Yo tuve conocimiento de esta concentración espontánea que se produjo por las redes sociales, evidentemente, por los medios de comunicación y acudí. ¿Fue por la tarde? Fui por la tarde. Fue por la tarde. ¿Vio los coches de la policía destrozados? No. Porque ocurrió a la una de la tarde, ¿no los vio? No. ¿Estaba lejos de la puerta? Estaba lejos, sí. Sí. Y vio que había una gran concentración de personas. ¿Supo que se desarrollaba un registro judicial? Había mucha gente, como usted menciona, y supe después, por los medios de comunicación también, pues que había una comitiva judicial dentro del Departamento de Economía. No sabe cómo salió esa comitiva judicial, ¿no le consta? En aquel momento yo no. En aquel, se enteró luego, ¿no? Sí. ¿Se enteró también de los acontecimientos del día anterior, en Iposte, el 19 de septiembre, cuando se obstaculizaron también registros y entradas del secretario judicial? ¿Supo de esto? Por los medios de comunicación, supe de esta acción, sí. Sí. ¿Recuerda usted algunas de sus declaraciones? Por ejemplo, el 29 de septiembre del 2017, y si los catalanes desbordarán las urnas y luego proclamaremos la independencia, ¿recuerda usted si dijo eso? Sí, es posible que lo dijera. ¿Que ningún juez, ningún guardia civil, ningún tribunal y menos el señor Rajoy nos podrán frenar? ¿Esto es imparable? ¿Recuerda eso? Sí, es posible que lo dijera, mencionando que el problema político en Cataluña no lo tienen que resolver los jueces, sino que se tiene que resolver políticamente. Sí. El 2 de octubre del 2017, ¿recuerda si hizo unas declaraciones también a la prensa sobre la ley de transitoriedad? ¿Qué día? Perdón. Sí, le repito, el 2 de octubre del 2017. ¿Es posible que hiciera declaraciones? El contenido era, se ha aprobado la ley de transitoriedad y se aplicará y nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente. ¿Recuerda eso? No lo recuerdo con precisión, aunque yo defiendo que entre nuestros ideales más nobles está la independencia de Cataluña, conseguida por fines pacíficos, a través de un refrendum acordado, con lo cual es posible que yo, pues, mencionara este anhelo de libertad que tenemos los catalanes. En varias ocasiones ha dicho que no es partidaria de la vía unilateral. Es cierto. Es cierto. Y, además, cuando se me pidió opinión respecto a la vía unilateral, pues, yo defendí que eran mejor otras opciones. Evidentemente, el diálogo, el acuerdo. Y, concretamente, cuando se tenía que tomar una decisión, o convocar elecciones o bien declarar la independencia, le trasladé al presidente Puigdemont mi opinión de que se tenía que convocar elecciones. Y, también, trasladé la opinión de algunos referentes políticos de mi formación política, antiguo, a Convergència Democrática y ahora al Partido Demócrata, de que convocar elecciones eran la mejor opción. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor fiscal. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta? Ah, perdón. Discúlpeme. Discúlpeme. La Abogacía del Estado tiene la palabra. Sí, una pregunta. ¿Cuándo tuvo conocimiento o cuándo se le trasladó la voluntad de convocar un referéndum unilateral? ¿Cuándo tuve conocimiento? Bueno, es verdad que creo que en julio-agosto, o sea, verano de 2017, pues ya se empezó a hablar. Si no me falla la memoria de que, bueno, pues había esta voluntad. Y, en todo caso, esto es algo que era compartido y era hablado con muchísima gente. Gracias. ¿Tuvo usted conocimiento del texto de la proposición de ley en qué momento? Perdón. De la proposición de ley de referéndum. ¿Cuándo tuvo conocimiento del texto? Yo era diputada en el Parlamento de Cataluña, con lo cual, pues cuando la dirección del grupo parlamentario nos informó, como en cualquier otro pleno, cuando se producía, pues había en el orden del día cualquier documento que se tenía que aprobar en formato de ley, en formato de moción, en formato de propuesta de resolución, pues evidentemente los diputados recibíamos la información pertinente para saber a qué nos teníamos que, bueno, pues que había que defender y cuál era el posicionamiento de nuestro grupo. Supongo que tuve conocimiento en aquel momento. ¿Y cuándo conoció usted que se iba a someter a votación el día 6 la ley de convocatoria de referéndum? Pues no se lo podría precisar, pero supongo que también en la reunión de grupo que se nos informó de cómo, pues, vendría aquel pleno del Parlamento. Y una pregunta más. Muchísimas gracias, Álvaro García del Estado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. Cuando ahora acaba de manifestar que tuvo conocimiento de la voluntad de organizar un referéndum, ¿conoció también la voluntad de abandonar la vía del diálogo por parte del presidente Puigdemont y su gobierno? No, de ninguna manera. A mí me consta, y además lo hablé con el presidente Puigdemont muchísimas veces, que la voluntad absoluta era de hablar, de dialogar, de acordar. Me consta que su voluntad era, pues, el referéndum ha acordado. De hecho, me acuerdo perfectamente en una conferencia que hizo el presidente Puigdemont en otoño de hace un par de años, en que él ya manifestaba las ganas, ¿no?, de dialogar, de hablar de todo. Y en cualquier comparecencia pública que él hizo, él y todos los miembros del Gobierno, pues, así lo plantearon. Diálogo, diálogo y diálogo. No hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Con la venia de la excelentísima sala. Vale, perdón. Adelante. Señora Pascal, me ha parecido entender que a preguntas de la Abogacía del Estado usted ha dicho que la ley del referéndum estaba incluida en un orden del día, pero no sé si no me ha quedado claro si se refería a la reunión del grupo parlamentario. Porque yo le pregunto, ¿se acuerda si el día 6 y 7 las leyes se introdujeron por una alteración del orden del día vía 81.3? Sí, seguramente no me he expresado con claridad, pero se pusieron el orden del día a través de una petición de cambio del orden del día que estaba preestablecido. De acuerdo. ¿Recuerda si en los días 6 y 7 los grupos pudieron presentar todos los que lo consideraron oportuno enmiendas? Pues, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que sí. ¿Recuerda que se presentaron enmiendas? Sí. De acuerdo. ¿Todos los grupos tuvieron la oportunidad de expresar su posición o de hablar? Seguro que sí, porque el talante de la presidenta Furcadel siempre fue de dar la palabra a todos los grupos parlamentarios sin excepción. De acuerdo. ¿Y recuerda incluso si hablaron más los de la oposición? ¿Disculpa? ¿Recuerda incluso si hablaron durante más tiempo los grupos de la oposición? Esto no se lo podría concretar, porque quien controla los tiempos de los diputados somos miembros de la mesa y yo era diputada rasa, con lo cual no se lo podría precisar con exactitud. De acuerdo. No hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Con la venia de la sala, en relación al 20 de septiembre. Usted ha dicho que acudió por la tarde a la concentración. Sí. ¿Recuerda usted qué tipo de gente había, qué ambiente había cuando usted llega a la concentración? Gente pacífica, normal, que se manifestaban de forma tranquila, insisto, pacífica, una manifestación espontánea como tantas hemos visto en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo estuvo allí, aproximadamente? A lo mejor un par de horas. Gracias. ¿Recuerda si se había instalado un escenario improvisado en Gran Vía con Rambla, Cataluña? Creo que sí. ¿Recuerda usted si en ese rato que estuvo vio actuaciones musicales sobre este escenario? Sí. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, puede usted marcharse. Le vuelvo a reiterar en nombre de la sala nuestra petición de disculpas por el retraso. Gracias. Coja su carné, por favor. Vamos a llamar a don Antonio Baños, por favor. Baños. Don Antonio Baños. Muchas gracias. Nada, gracias. Gracias. Por favor, don Antonio Baños. Gracias. 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 Buenas tardes. Siéntese aquí, por favor. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. Antes de empezar, en nombre de la sala le pido disculpas por el retraso. Ah, la explicación es el deseo de la acusación o de las acusaciones de respaldar con las declaraciones testificales su acusación y el deseo de las defensas de neutralizar esos argumentos. En consecuencia, piense que ese retraso está de alguna manera justificado. Ya había dedicado el día a esto, quiere decir que no… Bien, se lo agradezco. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, prometo. Estupendo. Le tengo que preguntar su nombre, sus apellidos, su edad, su estado y su profesión. Vale. Todo seguido. Antonio Baños Boncompain, edad 52, estado civil casado y profesión periodista. ¿Conoce usted a los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, de enemistad, de dependencia, de consanguinidad, de afinidad con alguno de ellos que le impida decir la verdad? No, no. Me gustaría creer que son amigos. Estupendo. Quiero decir que ellos me consideran un amigo. ¿No le va a afectar esto? ¿No le va a condicionar su disposición a decir la verdad ante el tribunal? No, no, no. Vamos a ver. Le ha propuesto la acusación popular como testigo. En consecuencia, tiene usted que responder a las preguntas que le formule la acusación popular. Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar. No, no puede. Que sí, sí que puedo. No, no puede. Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga Vox. No, no, escúcheme, escúcheme. Ese derecho solo lo tiene cualquiera de los imputados, cualquiera de los acusados, cualquiera de los procesados. Usted no viene aquí en ese carácter o con este carácter. Usted viene como testigo. Para nosotros, usted es un tercero que tiene una información, según alguna de las acusaciones, que interesa al tribunal para el esclarecimiento del hecho. En consecuencia, usted no tiene la libertad de negarnos a nosotros esa información. En consecuencia, usted tiene la obligación de responder porque usted, insisto, viene como testigo. Y sus respuestas no suponen ningún grado de aceptación sobre la presencia de la acción popular, sobre su ejercicio por un partido político. Nadie va a interpretar eso como una adhesión a lo que, insisto, puede implicar el ejercicio de la acción penal por un partido político contrario a su ideario. Todo lo contrario. Aquí vamos a representarnos que usted está como un ciudadano que quiere contribuir al esclarecimiento del hecho. Y por eso no nos puede negar la posibilidad de responder a esas preguntas. Además, sepa, ya sé que no es necesario, pero sepa que el no responder a las preguntas que formule la parte que le ha propuesto tiene consecuencias o puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Lo sé, pero ¿y si me niego? Mire, si usted se niega, hacemos constar en acta que se ha negado y, a partir de ahí, usted tiene que asumir la posibilidad de que incurra en responsabilidades penales por el hecho de que no quiere poner en conocimiento de este tribunal datos que el tribunal considera, en principio, a partir de la citación que le ha hecho como testigo una de las partes de este proceso, pues que no quiere poner a disposición del tribunal esa información. Comprendo perfectamente, pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox. No así, si me permite, por las otras partes, la abogacía del Estado y por la fiscalía, a la cual sí que contestaría con sumo gusto. No, vamos a ver. Yo le explico. Con el fin de evitar el desenlace que no queremos poner en marcha, le repito, su dignidad democrática no está condicionada por la posibilidad de poner en nuestro conocimiento elementos relacionados con el esclarecimiento del hecho. Le pregunto al señor letrado que ejerce la Acción Popular. ¿Tiene algún problema el letrado? Y se lo pregunto a usted. Formular las preguntas a través de la presidencia, es decir, el señor letrado me pregunta a mí y yo le paso a usted, le endoso la pregunta. Y le contestaré con mucho gusto. ¿Tiene algún inconveniente? Ningún inconveniente. Pues formúleme la pregunta y yo se la hago llegar al testigo. ¿Acusado? Todavía no, creo. Por la venia del excelentísimo señor presidente, para que tenga bien hacerle la pregunta al testigo. ¿Desde cuándo es diputado de la CUP? ¿Entre qué fechas? ¿Desde cuándo es usted diputado de la CUP, por favor? No soy diputado, soy exdiputado y lo fui desde, no sé qué día me dieron el acta, pero a partir de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. ¿Hasta qué fecha, por favor? ¿Hasta qué fecha, por favor? Creo que es el 4 de enero del 2006 que entregué, no, el 9 de enero del 2006 que entregué el acta. Si no es el 9 y es el 10, me disculparán, pero fue después de la votación al presidente Puigdemont, que entiendo que era el 9 de enero o el 10 de enero. ¿Participó el testigo en una reunión el 7 de enero del 2016 con el señor Jordi Sánchez, Jordi Cushart, Eulalia Reguán, el señor Rull, Turul y Ana Gabriel? ¿Qué? Disculpe, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quien me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, que es lo que he dicho que no quería hacer. Mire, no nos lo ponga difícil. Vale, no, no, de acuerdo, de acuerdo. O sea, entendemos que la pregunta me la está haciendo la presidencia, ¿no? Mire, mire. No quiero poner más pregas necesarias, pero no querría contestar. Hemos terminado, hemos terminado, se va a dejar constancia en acta. Muy bien. Usted no quiere ni siquiera a través de la presidencia. Sí, 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 si es a través de la presidencia, le preguntaba si estas preguntas eran a través de la presidencia. Usted sabe perfectamente que ha formulado Vox dos preguntas que yo le he pasado a usted. Perfectamente. Estaba en la formulación de la tercera. Solo le he preguntado si es así como funciona. Yo es que soy leo en esto. Sí, pues entonces le contesto. No, mire, vamos a poner término a su testimonio. Vamos a dejar constancia en acta de que se niega usted incluso con la... No, 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 no es cierto eso. ¿Perdón? Perdón, le he preguntado si... No me niego, no me niego. No me niego a contestar a la presidencia. No, 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 ya lo que ha dicho usted está muy claro. Lo que ha dicho está muy claro. He preguntado si es que era... No, 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 no vamos a entrar en debate. De acuerdo, de acuerdo. Lo que ha dicho usted está muy claro. La solución que yo le he ofrecido también estaba muy clara. Y yo le acepto. No le ha aceptado. Perdón, no entendía. No le ha aceptado. No, no. Vamos a suspender cuatro minutos. No se muevan, por favor. De acuerdo. A los cuatro minutos continuamos. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. 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 Buenas tardes, doña Blalea. Mire, vamos a ver, de entrada le pedimos disculpas por el tiempo que usted ha invertido respecto de la previsión inicial de su llamamiento. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Sí. Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique usted por su nombre, apellidos, edad, estado y profesión. Aulalia Raguán y Cura, 39 años, soltera y actualmente regidora de la CUP. ¿Conoce usted a los acusados? Sí. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, de enemistad manifiesta, de consanguinidad, de acenidad, que condicione su obligación de decir verdad? No. Bien, ya sabe usted que ha sido propuesta como testigo por la acción popular ejercida por Vox. En consecuencia, también ha sido propuesta por la defensa del señor Cuxart. En consecuencia, responda por favor a las preguntas que le va a formular la acusación popular. Bueno, quería hacer dos cosas. Una es, me gustaría poder declarar en catalán, si es posible, y después expresar asumiendo las consecuencias que, frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y sinófoco, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias. Bueno, pues empezamos por el final. De acuerdo. Yo le he explicado a su compañero que la ley, así como permite al imputado en el ejercicio de su derecho constitucional, permite rechazar las preguntas de cualquiera de las acusaciones, en bloque, de forma individual, el testigo es un ciudadano que está obligado a colaborar con el tribunal. Si usted decide rechazar esta posibilidad y no quiere convertirse en testigo a propuesta de la acción popular, pues entonces ya sabe que tenemos que dejar constancia de su negativa y deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles, que no lo sé, pero posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir. En ese caso, puede usted marcharse. ¿Pues soy también testigo de...? No, 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 porque es que no hay contradicción. O sea, el testigo es testigo frente a una acusación o en respaldo de una acusación. Si usted no permite que la acusación le haga las pruebas para respaldar su escrito, no tiene ningún sentido que la defensa haga unas preguntas a partir de unos elementos incriminatorios que no han aflorado. Señoría, disculpe, con su venia, disculpe que le interrumpa. Digamos, sé que la sala ha sido extraordinariamente generosa en el interrogatorio anterior al proponer una alternativa, digamos, para resolver esta situación sin necesidad de que se deniegue la práctica de la prueba. Porque, al fin y al cabo, como defensa, digamos, nos vamos a quedar sin posibilidad de interrogar a la testigo. Usted es un estupendo profesionalista y sabe perfectamente que no podemos sentar un precedente en el que los testigos seleccionan a quién contestar. En consecuencia, coja su carnet y no pasa nada. Se actúa como exige la ley que se actúe con aquellos testigos que no quieren declarar. Puede usted marcharse. Gracias. 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 Doña Nuria, primero disculpe el retraso. Disculpe el retraso del llamamiento en nombre de la sala y ha sido consecuencia, en fin, de la extensión de las pruebas testificales que hemos practicado con anterioridad. Aceptadas. ¿Usted jura o promete decir la verdad? ¿Cómo? ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Ya sabe que la ley exige que se identifique usted por su nombre, por su apellido, por su edad, por su estado y por su profesión. ¿Cuál es su nombre, sus apellidos? Nuria de Gispert, catalá, casada, abogada y, durante 30 años, política. Estupendo. ¿Conoce usted a los acusados? Los conozco a todos. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, de enemistad manifiesta, de consanguinidad, de afinidad que le condicione? He tenido una gran relación de trabajo y con algunos de ellos una amistad. No le impide, no le impide decir la verdad. No le impide. Bueno, ya sabe que ha sido usted propuesta como testigo por la defensa de la señora Forcadell. En consecuencia, responda si está amable a las preguntas que le va a formular la defensa. No hace falta que se incline porque entonces no queda grabado. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Señora de Gispert, usted fue presidenta del Parlamento de Cataluña durante qué legislatura o en qué fechas, más o menos? Del 2010, el 16 de diciembre del 2010, hasta el 26 de octubre del 2015, durante dos legislaturas. De acuerdo. ¿La mesa del Parlamento es un órgano colegiado? Sí, es el órgano rector del Parlamento y es un órgano colegiado formado por siete miembros. La presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías. De acuerdo. ¿Las decisiones se toman votando? En general, no. Pero cuando hay alguna discrepancia, se vota. Y se vota por mayorías. De acuerdo. ¿A las reuniones de la mesa, normalmente, van todos los grupos o solamente aquellos que tienen representación en la misma? Solo los que tienen representación en la mesa. Es decir, yo no abrí la puerta a los otros grupos, cosa que, en cambio, la presidenta Forcadell sí que hizo. De acuerdo. ¿De quién es la iniciativa legislativa? De los grupos parlamentarios, del Gobierno y de la ciudadanía. Por lo tanto, la mesa no tiene iniciativa legislativa. No, nunca. Nunca ha tenido ni puede tener. ¿Quién decide el orden del día de los plenos? El orden del día de los plenos lo decide la Junta de Portavoces, que son dos por cada grupo parlamentario. Se reúnen cada 15 días y en esa reunión se programa el orden del día del siguiente pleno. De acuerdo. La admisión a trámite que realiza la mesa con relación a las iniciativas parlamentarias, a las proposiciones, proyectos de ley, ¿cómo se realiza? ¿Qué se tiene que mirar para hacer esta admisión a trámite por parte de la mesa? La función de control de las mesas, tanto la del Parlamento de Cataluña como cualquier otra mesa, como la del Congreso de Diputados, lo que hace es verificar si cumple con los requisitos formales. Nunca entra en el contenido material. De acuerdo. ¿Que se admita trámite en la mesa obligatoriamente quiere decir que va a entrar en el orden del día del pleno? No. Quiere decir que empieza la publicación por la publicación en el diario oficial del Parlamento. Después se traslada a la comisión legislativa correspondiente y es finalmente cuando vuelve a la mesa y pasa de nuevo por la Junta de Portavoces para decidir si va o no al pleno. Con relación a su legislatura, si recuerda, se presentó en el 2011 por parte del señor López Tena una proposición de ley para declarar la independencia de Cataluña. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Se admitió a trámite en la mesa esta ley? Sí. Hubo discrepancia, como he comentado antes. Yo creo que no he tenido demasiadas discrepancias en los cinco años de legislatura, pero en esas sí que hubo una discrepancia porque hubo tres representantes de la mesa que no estaban de acuerdo y que decían que en este caso se tenía que entrar en el contenido material. Los otros miembros de la mesa consideramos que no sabían de entrar, que no era una excepción, que era una manera de cortocircuitar la voluntad de los parlamentarios y, por lo tanto, su derecho a expresarse, su derecho a debatir públicamente lo que piensan y a que sea el pleno en que decida si aquella proposición ha de ir adelante o no. ¿Hubo incluso un informe de los letrados del Parlamento pronunciándose respecto de si se tenía que admitir a trámite o no por la mesa? Sí. Hubo un informe, que muchas veces los letrados lo saben hacer muy bien, en el cual tanto te daba la puerta a la admisión a trámite como te decía que podías entrar en el contenido material. Por tanto, dejaba esa puerta abierta a que decidiéramos los miembros de la mesa lo que íbamos a hacer. ¿Se acabó produciendo toda la tramitación parlamentaria hasta el final que se votó esta ley? Sí, sí, se acabó. Se llevó a cabo en una comisión legislativa. Después volvió, como le he dicho, a la mesa. Se trasladó a la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces consideró que había de ir al pleno. Y en las enmiendas a la totalidad se acabó. ¿Y tuvo algún tipo de impugnación o se recurrió al Tribunal Constitucional alguno de los trámites, la admisión a trámite o alguno de los otros trámites? Ninguna. De acuerdo. ¿Se acuerda usted de la resolución 5 barra 10 de su legislatura, que era la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña? Sí, sí, me acuerdo. ¿Fue esta en la primera ocasión que el Tribunal Constitucional anuló una resolución de carácter político? Por esto me acuerdo más. Porque el Tribunal Constitucional, hasta la fecha, nunca había aceptado ni tan solo a trámite los recursos que se planteaban a resoluciones del Parlamento de Cataluña o de otros parlamentos. Y así estuve revisando, junto con la mesa, aquellas sentencias o aquellos autos en los cuales el Tribunal Constitucional decía claramente que no se podía entrar en el fondo y que en las resoluciones eran resoluciones políticas, de carácter político. Por lo tanto, no tenían consecuencias jurídicas y, como tales, se tenían que aceptar. ¿Recuerda usted si, a pesar de ello, había un informe del Consejo de Estado en el que hubieron dos votos particulares que decían exactamente que no se podía impugnar esa resolución al Tribunal Constitucional porque era de carácter político? Acordarme del todo no me acuerdo. De acuerdo. También en su legislatura, ¿se creó una comisión, se lo recuerda, de estudio del derecho a decidir? Sí. Se creó la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir y en esa comisión algún grupo parlamentario no quiso participar. Se le invitó continuamente a que participara. No participaron y se hizo todo el trabajo que se tenía que hacer y acabó la comisión con su trabajo. ¿Fue esta comisión impugnada o llevada ante el Tribunal Constitucional? No. De acuerdo. ¿Es normal que las comisiones de estudio o en varias ocasiones las comisiones de estudio lleven sus conclusiones al Pleno para que sean ratificadas? Es normal. Se pueden quedar en la comisión correspondiente porque es quien, de hecho, aprueba o no aquella comisión de estudio, pero si por su relevancia se considera que se deba llevar, pues se lleva para su ratificación. De acuerdo. Cuando se produce en el Parlamento un debate de política general o bien un debate específico, con posterioridad a ello, los grupos presentan propuestas de resolución y la mesa, ¿en base a qué debe de admitirlas o no a trámite? Las propuestas de resolución, el reglamento del Parlamento dice muy claramente que han de ser congruentes con el debate de política general. Por lo tanto, se ha de valorar la congruencia. ¿La mesa o la presidencia puede limitar el debate de los diputados, es decir, en materia, me refiero? No, nunca. No está ni en sus funciones ni le corresponde en absoluto esta limitación. ¿Le consta a usted si desde los años 80 en el Parlamento de Cataluña se han producido varias o muchas resoluciones relacionadas con el derecho a la autodeterminación, a la independencia o a la soberanía de Cataluña? Muchas veces. ¿Han sido impugnadas? Ninguna. De acuerdo. ¿Es posible que, aunque no conste un tema en el orden del día, se acabe alterando el orden del día y se acabe introduciendo en el mismo pleno? Sí. Esto es posible y, además, no es extraño. En plenos largos, donde hay muchos puntos en el orden del día, a veces hay grupos parlamentarios que están pactando a última hora un proyecto que les interesa mucho. Y, si es así, con la voluntad de dos grupos parlamentarios, se pone a votación y, si se vota favorablemente, se añade un punto nuevo al orden del día. En el caso de que se produzca esta votación y se vote favorablemente, ¿la presidencia o la mesa tiene alguna facultad para decir que ese tema no se introduce o censurar ese tema? No, no. La presidenta de la mesa y la mesa, en su conjunto, ha de dar la palabra a los dos grupos parlamentarios que han solicitado esta nueva inclusión en el orden del día y, una vez hayan hablado, se pone a votación. Es el papel que le corresponde a la mesa en los plenos. De acuerdo. Cuando se aplica esta alteración del orden del día, que estaba en el 81.3, ahora está en el 83.3 del reglamento, ¿puede también el Pleno decidir eximir todos los trámites previstos en el reglamento? Sí. Y esta es una modificación que, cuando la solicitan dos grupos parlamentarios, pues muchas veces los otros grupos que no están de acuerdo piden la palabra, intentan convencer que esto no es posible, pero de hecho es un artículo del reglamento que lo permite y que además está desde el primer día. O sea, no ha habido modificación en este artículo. De acuerdo. ¿Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante? No. Nunca lo han tenido. De acuerdo. ¿Y los informes de los letrados tienen carácter vinculante o preceptivo? No. Ni preceptivo ni vinculante son informes que asesoran a la mesa, pero no puedes, lógicamente, hacer uso y muchas veces se ha hecho, pero no obliga. De acuerdo. Con relación a los días 6 y 7 de septiembre de 2017, ¿usted pudo ver en directo lo que pasó en el Parlamento? ¿Estaba en el Parlamento? El día 6 estuve presencialmente en el Parlamento. El día 7 lo pude ver desde fuera. De acuerdo. ¿Los grupos parlamentarios pudieron presentar enmiendas, todos los grupos que lo desearon? Sí. ¿Ve usted si se tramitaron y se admitieron a trámite muchísimas reconsideraciones? Sí, muchas. No sé si una quincena. De acuerdo. En el momento en que el presidente de la Generalitat solicita una comparecencia al Parlamento, ¿puede el Parlamento negarse a recibirle? No, de ninguna manera. El presidente de la Generalitat puede, cuando le interese, solicitar la comparecencia. Lo hace como un mero trámite a la presidenta del Parlamento y es la presidenta la que, de acuerdo con el presidente, decide qué día viene para personarse delante del Pleno. Por lo que ha podido ver de la actuación de la señora Forcadell en esta legislatura, ¿piensa que sea adecuado en todo momento a lo dispuesto en el reglamento del Parlamento? Absolutamente. Siempre. Yo he seguido bastante el tiempo que la presidenta Forcadell fue presidenta del Parlamento, entre otras razones porque éramos las dos únicas mujeres que hemos sido presidentas del Parlamento de Cataluña y, por tanto, estaba orgullosa de pensar que me había seguido otra mujer y seguía su trabajo y seguía todos los pasos que ella hacía en la medida de mis posibilidades. ¿Considera usted que toda la actuación de la misma, tanto en las reuniones de mesa como de juntas de portavoces, como en Pleno, está emparada por la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria? Vamos a ver, señora Letrada. Ya la anterior pregunta era una pregunta que desbordaba también el significado de la llamada de la testigo. No le puede pedir usted a ella que haya un juicio jurídico acerca de la corrección de una actuación parlamentaria. De acuerdo. ¿Tienen ustedes la obligación de velar en todo momento por los derechos fundamentales? ¿Esto es también, por ejemplo, por el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la iniciativa legislativa, el derecho a la participación política y al pluralismo político y a la inviolabilidad parlamentaria? Es claro. Son las funciones que tienen, las prerrogativas y las funciones que tienen los diputados y diputadas de los parlamentos. Esto es el parlamentarismo. O sea, en el parlamento se va a debatir, a discutir, a negociar y a votar. Y, por lo tanto, como representantes del pueblo de Cataluña, lo que tienen es derecho a la libertad de expresión y al pluralismo político. Y a la última pregunta. ¿Usted hubiese actuado exactamente como la señora Forcadell? Y tanto. No solo habría actuado igual, sino que lo he dicho públicamente. Escúcheme, escúcheme. No pidamos un juicio hipotético sobre lo que habría hecho ella en la misma circunstancia, porque eso no lo estamos enjuiciando y ni siquiera ayuda al tratamiento jurídico de los hechos, qué es lo que habría hecho doña Nuria Dispera en una circunstancia similar. En consecuencia, la última pregunta no es pertinente. No hace falta que usted la conteste. De acuerdo, señoría. Muchas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, solo una pregunta. Usted ha mencionado la resolución 5 de la legislatura 10 de 23 de enero de 2013 de declaración de soberanía y derecho a decir de Cataluña, ¿verdad? ¿2013 o 2013? El 23 de enero de 2013. ¿2013? Sí. ¿Sabe que fue declarada inconstitucional por sentencia de 25 de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional? Pues, mire, ahora me lo dice usted y le digo que sí, pero no me ha acordado cuando la abogada señora Arderío me lo ha dicho. Tiene usted toda la razón. Ninguna pregunta más, señoría. La abogacía del Estado tiene alguna pregunta. Sí, una pregunta. La experiencia que usted ha tenido como presidenta del Parlamento, ¿ha aplicado alguna vez, aplicó alguna vez de forma conjunta, el procedimiento de urgencia, más lo previsto en el artículo 81.3 del reglamento? 81.3 que prevé dos cosas, tanto la alteración del orden del día del Pleno como, en su caso, la supresión o tramitación sin… bueno, en realidad, habiéndose cumplido los trámites esenciales. ¿Aplicó alguna vez esto de forma conjunta y en un plazo de aproximadamente 12 o 14 horas? Me pasará a lo mejor como me ha pasado antes, no me acuerdo. Así como sí que le puedo decir que el primer procedimiento era una actuación muy normalizada y, por lo tanto, no le digo que en cada pleno, pero sí al menos un pleno al mes se pedía la ampliación del orden del día. El hecho de si no se cumplía con los requisitos de acuerdo con este artículo 81, no me acuerdo, pero sí como diputada lo he vivido. ¿Y qué ha visto? No, que se hizo así, se aprobó y no pasó nada. ¿Que se aplicara todo de forma acumulada? No, no, no. Que se hiciera todo en 12 o 14 horas, no. Pero que se hiciera ese procedimiento, sí. ¿Es habitual o fue habitual en el periodo en el que usted fue presidenta del Parlamento que se dieran plazos para la formulación de enmiendas de dos horas a partir de la publicación de la norma en el boletín oficial del Parlamento? No es extraordinario ni excepcional. No sé, no me puedo acordar de si yo en mi época de presidenta lo hice o no, pero no me parece raro. ¿No le parece raro porque recuerda alguna vez haberlo hecho? Usted fue muchos años presidenta. Sí. ¿No le resulta excepcional por haberlo hecho? Es que no me acuerdo. Y entonces, una sola consideración. ¿En base a qué criterio considera usted o lo califica como no excepcional? Es que no se trata de lo que yo piense respecto a si es o no excepcional, sino lo que establece el reglamento del Parlamento. Y si el reglamento del Parlamento establece lo que usted acaba de decir, los grupos parlamentarios tienen todo el derecho a plantearlo. Y la presidenta no puede enmendar la plana a ningún grupo parlamentario. Dígame, cuando se tramitó la proposición de ley que usted ha comentado en el 2011 sobre la independencia, que pasó esta sí por comisión, tuvo un plazo de enmiendas, tuvo un plazo desde luego amplio desde su publicación hasta iniciar la tramitación material. ¿Había alguna resolución judicial que ordenara la suspensión de la tramitación? No. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acusación Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna de las defensas tiene una pregunta? Sí, señor. Ahora le acaba de preguntar el Ministerio Fiscal sobre la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo de 2014 respecto a la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña cuando usted era presidenta del Parlamento de Cataluña en enero del 2013. Y ha firmado el Ministerio Fiscal si usted recordaba que fue declarada inconstitucional toda ella. Yo le pregunto en concreto si fue declarada constitucional toda la resolución o alguna parte de esta resolución y, de hecho, si fue declarada constitucional la referencia en particular de esta resolución que hacía referencia, valga la redundancia, al derecho a decidir. ¿Lo recuerda? Sí, sí, sí. Cuando el señor fiscal lo ha dicho me ha acordado porque, además, es una declaración que, pues, quieras que no, te la has de mirar con serenidad y has de pensar cuál es tu papel. De hecho, hubo sentencia del Tribunal Constitucional, pero, si me permite la sala, no entendimos demasiado esa sentencia porque estábamos hablando de una resolución. Y una resolución por el mismo Tribunal Constitucional en muchas sentencias es una declaración política. Y, como tal, el propio Tribunal Constitucional en la mayoría de las ocasiones había dicho que no se había de recurrir ni tener en cuenta. Por lo tanto, nos llamó la atención ese cambio en el Tribunal Constitucional. Pero, más allá de esto, yo la pregunta concreta que le hago, y me permito repetirla, es si la declaración de inconstitucionalidad afectó al conjunto de la resolución o solo a una parte, que era el apartado primero y no al apartado segundo, que también era la pretensión del Gobierno del Estado cuando la impugnó, que era la referente al derecho al ejercicio a decidir o al derecho a decidir. Vamos. Señor OMS, no me acuerdo. No lo sé. Me quedé con el recurso de inconstitucionalidad y con la sentencia. En este momento no puedo decirle lo que no recuerdo. No pasa nada. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias. Terminamos por hoy y quedan ustedes emplazados para seguir con la declaración testifical mañana a las 10. Gracias. 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 Gracias.